Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El capítulo 301 pide a Sanjoye Haruime, un nuevo miembro para unirse. No es que Shumono haya pensado en destruir completamente a Ishtaraki, pero el problema es que el riesgo es demasiado grande y hay demasiados testigos. En ese momento, definitivamente causará más problemas. Shumono quería ser el objetivo del gremio de aventureros o incluso de todos los dioses de orar y por este asunto. Aunque no le tenía miedo a los dioses, no quería meterse en ese tipo de situación. Después de todo, puede proteger su propia seguridad, pero no puede proteger la seguridad de Bella y de los demás cuando lucha contra los dioses. En el análisis final, sigue siendo una falta de fuerza, de lo contrario, puede empujar directamente toda la mazmorra, ¿cómo puede haber algo tan problemático? Tal vez, en el futuro, tocaré a los dioses, pero definitivamente no ahora. Después de escuchar las palabras de Shumono, el rostro de Ishtar se puso muy feo, pero rápidamente recuperó sus sentidos. La muerte de Frini es, sin duda, un duro golpe para toda la familia Ishtar. Esta noticia no se puede ocultar. En ese momento, el resto de la familia que es hostil a la familia Ishtar definitivamente caerá al suelo. Sin embargo, Ishtar solo pudo aplastar sus dientes contra su estómago. Fue ella misma quien causó este incidente, y durante mucho tiempo en el futuro, es probable que todo horario no pueda ver la sombra de la familia Ishtar. Incluso esas industrias negras pueden verse obligadas a detenerse. No hay manera, la muerte del poder de combate más alto ha causado que la familia Ishtar baje un nivel, y muchas cosas no pueden ser protegidas solo por la fuerza de Aisa. En lugar de perder el tiempo aquí, es mejor pensarlo, el futuro de la familia Ishtar será mejor. Recuerdo lo que pasó hoy. Tarde o temprano, te dejaré pagar uno por uno. Ishtar le dio a Ishtar una mirada complicada, luego se puso la túnica negra en la cabeza, se volvió para mirar a Bea 827 en la dirección de donde viniste, vamos, vamos a rendirnos. Espera, Dios a Ishtar, ¿no vas a compensarme? Sabes, estaba asustado por los aventureros bajo tu mando. Y ellos tomaron la iniciativa de atacarme. Es razonable, y deberían compensar algo, cierto. Shumo volvió a hablar, retrasando directamente la partida de Ishtar. Esta hermosa diosa nunca ha sentido que el niño que le gusta sea tan molesto. Sin embargo, para irse de aquí antes y evitar problemas imprevistos, solo podía verse obligada a aceptar. Dime, ¿qué quieres? No vayas demasiado lejos, de lo contrario, si intentas desbloquear el poder divino, lo haré. También matarte. Ah, ah, es tan aterrador, la amenaza de los dioses realmente me abruma un poco. El rostro de Shumo mostraba una mirada de miedo, pero en sus ojos, aún podía ver un profundo ridículo, obviamente sin captar la amenaza de Ishtar en sus ojos. Este tono sarcástico no debe exagerarse. Dios a Ishtar, mi pedido no es demasiado. Solo necesito una persona. Tú, el aventurero de nivel inferior de tu familia Ishtar, Haru y Sanjo, no debería ser demasiado vergonzoso para ti. Al decir su pedido, la sonrisa en el rostro de Shumo se volvió extremadamente brillante. Sin embargo, por otro lado, mirando el lado de Ishtar, el estado de ánimo no es particularmente maravilloso. Aunque Sanjono Haruime es solo un aventurero de bajo nivel, la magia del oponente es un poco poderosa. Es un arma secreta escondida por Ishtar. Si se envía así, todavía está un poco reacio. Pero incluso si quiere negarse, no hay otro capital, CCD. Cuando no puedes decidirte a levantar la mesa, sin importar el agravio que recibas, solo puedes soportarlo en silencio. Después de respirar profundamente algunas veces con ojos sombríos, Ishtar miró profundamente a Shumo y finalmente tomó una decisión. No hay problema, ella no será miembro de mi familia Ishtar en el futuro, en cuanto así puedes dejarla ir. Si ella se une a la familia Estia, depende de tu propia habilidad. Después de terminar de hablar, Ishtar se acercó a Sanjono Haruime, se cortó los dedos y untó la sangre en la espalda de Sanjono Haruime. Después de una simple operación, la ceremonia de conversión se completó por completo. Durante toda esta última noche, el rostro de Ishtar se volvió cada vez más feo. Hoy, se puede decir que perdió a su esposa y perdió su ejército. En tales circunstancias, nadie estará de buen humor. Sin embargo, mientras no haya sido enviado de regreso al reino de los dioses, todavía existe la posibilidad de un regreso. Vamos. La voz cayó, y Shumo también liberó el espacio del espejo al mismo tiempo. Todos los que estaban aislados regresaron a la mazmorra. Ishtar y los miembros de la familia abandonaron rápidamente la mazmorra y regresaron al suelo. De ninguna manera, Merini murió, por el bien de la vida del perro, es mejor volver temprano. Durante mucho tiempo, Ishtar no estará en la mazmorra todo el tiempo. Sin alguien que la protegiera, no quería ser descubierta por los subterráneos, causando un motín subterráneo y luego muriendo a manos de esos monstruos. Entonces realmente no hay forma de resucitar en el reino de Dios. Después de que todos en la familia Ishtar desaparecieron por completo, Shumo retractó su mirada y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Guay. El problema finalmente se resolvió, es realmente repugnante. Pero afortunadamente, al menos esta vez la cosecha no es mala, creo que por mucho tiempo en el futuro, la familia Ishtar no podrá saltar frente a mí, realmente no está mal. Más importante aún, también obtuve un buen hijo. Sería mejor tener más de este tipo de cosas buenas. Debido a las palabras de Shumo, básicamente no hubo encubrimiento, y el resto de las chicas lo escucharon. Tiona puso los ojos en blanco con enojo, hermano Shumo, solo tú eres el único tipo que se atreve a enfrentar a los dioses de frente y te permite tener éxito, qué audaz. Pero, ¿qué vas a hacer con este niño? Señalando a Sanjono a Luime a un lado, Tiona continuó preguntando. De hecho, lo que quería decir era que si Shumo no estaba dispuesto a acoger a la otra parte, podría recomendárselo a Loki, creyendo que su propio dios maestro estaría dispuesto a acoger a este niño. Debe ser muy difícil hacer que Ishtar muestre una expresión de dolor. Sin embargo, Shumo parecía un tonto y miró a Tiona. No hagas estas ideas torcidas. ¿Eres un tonto o yo soy un tonto? ¿Cómo podría alguien a quien quiero especialmente venir aquí y entregarte a la familia Loki? Es un sueño. Oye, no lo digas tan fácilmente para que la gente no lo entienda, ¿de acuerdo? Hazlo si no lo haces. Tiona curvó los labios, luciendo muy insatisfecha. Sin embargo, Shumo la ignoró y caminó directamente hacia Sanjono a Luime. Hola, también deberías saber mi identidad. Ahora te estoy invitando oficialmente. Me pregunto si estás dispuesto a unirte a la familia Estia. Mirando la mano extendida hacia él frente a él, Sanjono a Luime estaba atónita. La niña levantó lentamente la cabeza y vio la mirada incomparablemente sincera de Shumo. Ella jura que esta es la mirada más cálida que jamás haya visto cuando su propio padre la echó de la casa y luego la vendió a Horari. Si es posible, está dispuesta a pasar el resto de su vida quedándose con el dueño de esta mirada, saboreando este tipo de calor y al mismo tiempo dedicando su propia ternura. Entonces. Maestro Shumo, lo haré. Fue tal respuesta, indicando que había un nuevo miembro de la familia Estia. No es lo mismo que la trama original, pero no está tan mal. La única diferencia es que lo que debería haber hecho Belli ahora lo hizo Shumo uno por uno. Tanto Lili como Sanjono a Rui se unieron a la familia Estia. Sin embargo, el herrero de la familia Epaestus y la vida enana de la familia Gianyulei no pueden volver a unirse a la familia Estia, no hay necesidad de esto. Toda la familia Estia, bajo el liderazgo de Shumo, se volvió poderosa sin precedentes. Felicitaciones, señor Shumo. Aes, que había estado en silencio durante mucho tiempo, dio un paso adelante en el momento adecuado y expresó sus bendiciones. No solo eso, la chica también expresó su envidia por Sanjono a Rui. Aes en realidad quería unirse a la familia Estia, pero su última razón aún le impedía hacer ese tipo de cosas. Los otros miembros de la familia Loki ya son su familia. Aunque el dios principal, Loki, está un poco desafinado, el comportamiento ocasional hará que la gente se sienta muy preocupada. Pero pase lo que pase, todos son su propia familia y se cuidaron solos desde la infancia hasta la edad adulta. Si eligieron irse tan repentinamente, aparte de otras cosas, Aes no podría aceptarlo en su propio corazón. Por lo tanto, ella solo puede ocultar este impulso en lo más profundo de su corazón. Solo puedo encontrar tiempo para conocer más a Shumo, obviamente será mejor. Ah, gracias, hace, ¿vas a seguir deambulando por la mazmorra o te vas a encontrar con el suelo? Si algo así sucede, primero tengo que traer a Chunghi de vuelta a la familia Estia y dejar que Estia se vaya. Solo es necesario que Estia la ayude a otorgarle sus favores nuevamente. Nuestro trabajo ha terminado, así que volvamos juntos. Los ojos de Aes se iluminaron de repente y respondió rápidamente. Envía, mayor Aes, obviamente tenemos que... Eh. Lefilla quería decir algo, pero antes de que pudiera terminar el resto de las palabras, Fiona bloqueó su boca. Al ver un ambiente tan bueno, ¿cómo se pueden arruinar otras cosas? Entonces, después de pacificar completamente a Lefilla, el grupo emprendió el camino a casa al mismo tiempo. Aunque Shumo no entendía las cosas que quería saber, ya no era importante. Esas cosas podrían discutirse más tarde. Por ahora, sería mejor proteger primero la seguridad de Sanjó y Arui. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 302 Luego llega el gremio de aventureros, Estía enojada. Con Sanjó no Arui, Shumo y su grupo regresaron rápidamente al suelo. Justo después de salir de la ciudad subterránea, se acercó un grupo de viejos conocidos. También dieron un paso adelante para ver esta postura, con la intención de entrar en la mazmorra. Sin embargo, cuando vieron el regreso de Shumo, todos se detuvieron. Es una coincidencia, Aegina, estás planeando dejar tu trabajo como asesora de aventureros y convertirte en aventurera, ¿por qué no vienes a nuestra familia Estía, ya sea Estía o yo, los cultivaremos bien? Tuya. Frente a la chica Semielfa al frente del equipo, Shumo bromeó con una sonrisa en su rostro. Al escuchar esto, Aina puso los ojos en blanco con enojo. Inmediatamente después, parecía haber pensado en algo, su expresión se volvió extremadamente sería, dio unos pasos hacia adelante, sus ojos seguían parpadeando, como si le estuviera guiñando un ojo a Shumo. Pero es una lástima que este último solo sepa observar palabras y expresiones, y si son más, entonces no entienden bien. ¿Muchos de ustedes, planean ir a la mazmorra a jugar? Entonces no te molestaré por ahora. Estía todavía me está esperando en la estación familiar, así que me iré primero. Chunghi, regresemos. Después de dejar una oración, Shumo decidió tomar a Sanjono Harui y abandonar el lugar directamente. Pero fue su actitud lo que inmediatamente despertó el descontento del otro bando. Un hombre que nunca antes había visto de repente se puso de pie y bloqueó el camino de Shumo, su expresión carecía extremadamente de ballesta, aventurero Shumo, se nos ordenó arrestarte, ven con nosotros. ¿Vaya? Bueno, entonces, ¿de qué crimen soy culpable? Dejando los pasos por un momento, Shumo giró la cabeza y esbozó una sonrisa juguetona. Quizás, la interesante historia de hoy aún no ha terminado, algunas personas corrieron hacia la puerta para aliviar su aburrimiento. Simplemente no sé si estos tipos pueden resistir. Sin darse cuenta del significado profundo de las palabras de Shumo, el hombre parado frente a él, un Shumo, estaba un poco asustado y la sonrisa en su rostro se volvió cada vez más presuntuosa. H.M.P.H., ignorando las órdenes de tu gremio de aventureros y los dioses, entrando a la mazmorra sin autorización e hiriendo a los guardias en la entrada de la mazmorra, las circunstancias son serias, regresa conmigo, y el manejo del asunto esperará hasta los dioses terminaron de discutir más tarde, lo trataremos en detalle. Esto no es lo mismo que se prometió. Al escuchar esto, Aina se puso de pie en el momento adecuado. Las personas que se juntaron en este grupo estaban buscando a Shumo, pero no recibieron una orden para arrestar a este último. Esto es absolutamente irrazonable. Por lo tanto, ya sea como amiga o como miembro del personal, Aina cree que debe ponerse de pie para detenerlo. Aina, presta atención a tu actitud. Somos el representante del gremio de aventureros esta vez, así como la majestad de los otros dioses señores familiares. Sé que tú y Shumo son buenos amigos, pero esa no es la razón de tu favoritismo, ¿entiendes? Tú. Aina se enojó al instante. ¿Quién diablos está quebrantando la ley para beneficio personal? Obviamente lo está haciendo de acuerdo con medios razonables. Si se dice que doblar la ley para beneficio personal, será más similar a usted mismo. Es una pena que Aina no pudiera decirlo. La mano extendida de Shumo ya había bloqueado el movimiento que quería hablar de manera oportuna. Está bien, Ainana, hazte a un lado y déjame mis asuntos a mí. ¿No quieres arrestarme? Estoy parado aquí, si puedes venir a mí, volveré contigo, comencemos. Al escuchar esta oración, las personas que estaban cerca de Shumo parecían bastante molestas. Para ser honesto, sienten que esta frase es un poco despreciativa. Como resultado, el grupo, a excepción de Aina, caminó hacia la dirección de Shumo sin dudarlo, pero solo se alejó dos metros y las expresiones de todos en la escena cambiaron repentinamente. Auge. Una gran presión cayó del cielo y actuó sobre todos los miembros del gremio de aventureros. No, para ser precisos, estaba actuando sobre los miembros restantes del gremio de aventureros, a excepción de Aina y sus amigos, todos ellos no pudieron soportar la presión en un instante y cayeron de rodillas. Un sudor frío del tamaño de un frijol caía de su frente, e incluso su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. El tono de voz de ahora es tan vergonzoso ahora. Bajo el control de Shumo, aparte de este grupo de personas, los otros aventureros que observaban la emoción a su alrededor no se vieron afectados de ninguna manera, pero aún podían sentir la presión invisible. Sus expresiones se volvieron serias y se asombraron cada vez más por Shumo. Era una actitud similar a aquellos que temían a los dioses. En sus corazones, incluso si Shumo no era un dios, ya había alcanzado la altura que querían los dioses. Después de todo, el papel de Reiyatsu es similar al de Kamui. ¿Qué ocurre? ¿No dijiste que querías arrestarme? Me quedé aquí y no me moví, pero ustedes no pudieron venir. Es realmente cruel. La boca de Shumo de repente se burló. Ya que no me arrestas, entonces puedo irme, no digas que me resistí al arresto o algo así. Oh, sí, un último consejo para ti. Shumo se acercó al hombre anterior, bajó lentamente la cabeza y se acercó a este último, casi a sólo una mano de distancia. Este último apretó los dientes y comenzó a luchar frenéticamente. Sin embargo, no pudo moverse ni un centímetro bajo la enorme presión ejercida por Shumo. Si estás luchando, no hay forma de que me encuentres. Te diré una filosofía de vida y tendrás un buen sentimiento. Tal vez en el futuro, me lo agradecerás. Que capaz de hacer grandes cosas, ya que dijiste que era la orden de los dioses arrestarme, entonces por favor regresa y dile a esos dioses, si quieres molestarme, entonces ven por ti mismo, yo, el jefe de los la familia Estia, Shumo, siempre está esperando. Sin embargo, es mejor para ellos no hacer pequeños movimientos con las personas que me rodean, de lo contrario, no sé qué tipo de cosas haré cuando me enoje. Que tengas una buena noche de sueño. La voz cayó y la presión invisible aumentó instantáneamente. Bajo las miradas horrorizadas de todos, los miembros del gremio de aventureros fueron instantáneamente aplastados contra el suelo, y después de un breve respiro, cayeron completamente en coma, sin excepción. Desde el principio hasta el final, Shumo ni siquiera movió los dedos, lo cual es lo más aterrador. Para Flores. Está bien, todos los problemas están resueltos, nadie debería estar bloqueando el camino ahora, Aina, vamos primero, si hay algún problema, ven a la estación de la familia Estia a buscarme. Vamos, Chunghi. Guay. Gritó. Sanjono Arui volvió en sí y rápidamente siguió a la figura de Shumo que se marchaba. Ahí se quedó en el lugar, viendo las espaldas de los dos, su expresión era inexplicable y no sabía lo que estaba pensando. Sin embargo, todos los presentes sabían que el ascenso de Estia familiar estaba destinado. Incluso el gremio de aventureros no tenía forma de contenerlos, eso no explicaría el problema. Estia, he vuelto. Con un fuerte rugido en dirección a la cafetería, Shumo entró directamente a la cafetería con Sanjono Arui. Estia y Kona, que se estaban llenando de Mo por dentro, instantáneamente saltaron de sus sillas, con brillantes sonrisas en sus rostros, y trotaron hacia Shumo. Sin embargo, cuando estaba a punto de hablar, vio a Sanjono Arui junto a Shumo. El maquillaje un tanto revelador de este último hizo que la muy sensible Estia se pusiera alerta al instante. Vi a la diosa Loli agarrar el brazo de Shumo y sostenerlo entre sus brazos, señor Mo, ¿quién es este niño? ¿No fuiste a la mazmorra? ¿Por qué de repente trajiste a alguien de vuelta? Frente a los ojos escrutadores de Estia, Sanjono Arui obviamente estaba un poco incómodo. Esta chica, que aún no se ha convertido oficialmente en una prostituta de combate, agarró con fuerza la esquina de su yukata y los dedos de sus pies se tocaron, luciendo muy nerviosa. Oh, olvidé presentarte, este es Sanjono Aruime, quien tiene la intención de unirse a nuestra familia. Ella era miembro de la familia Ishtar antes, algo sucedió en la mazmorra esta vez, así que le pedí a la diosa Ishtar que la trajera de vuelta. Aunque es una aventurera de bajo nivel, su magia no es mala y tiene un gran potencial. Espera un minuto, ¿qué pasó con lo de Ishtar que dijiste? Estia obviamente captó el punto del asunto de una vez y preguntó con una mirada bastante seria. Al ver esto, no había otra manera, Shumo solo podía explicar bien lo que le sucedió a Estia, sin ningún tipo de ocultación. A medida que el tema se profundizaba, el rostro de Estia también se volvió muy feo. La diosa Loli, que siempre ha sido muy optimista, también estaba llena de ira en este momento, y no pudo evitar palmear la mesa frente a ella. Es demasiado. Está bien violar las reglas y entrar a la mazmorra sin permiso, pero todavía está cavando mis rincones a sus espaldas, y en realidad hace este tipo de cosas. ¿Ishtar quiere pelear conmigo? Cuanto más pensaba en ello, más enojada Estia incluso planeaba quitarse el mono e ir a la estación de la familia Ishtar para interrogarla bien. Bajo la buena charla de Shumo, finalmente disipó los pensamientos de la otra parte. Después de todo, ¿la familia Ishtar que perdió a Merini? Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 303 El cambio silencioso, la solicitud de Dionisio. Después de todo, la familia Ishtar que perdió Friné ya había sido abolida. Luego, Shumo no tuvo que hacerlo en absoluto, el resto de la familia estaba feliz de ser la espada. Se puede decir que la desaparición de la familia Ishtar es una certeza. Por lo tanto, no hay necesidad de seguir trabajando duro en este asunto. Más bien, poner más atención en otra parte hará que las personas se sientan más cómodas. Estia, los asuntos de la familia Ishtar, no te molestes, deberías realizar una ceremonia de favor para Sanjono Haruia ahora. Está bien, ven conmigo. Bajo la persuasión de Shumo, Estia solo pudo reprimir la ira en su corazón. Tomó la mano de Sanjono Haruime y caminó hacia la sala interior de la cafetería. De todos modos, no había negocios afuera, por lo que incluso si se fuera por un tiempo, no habría ningún problema. Unos diez minutos después, Estia y Sanjono Haruime salieron. Por las expresiones de sus rostros, se puede ver que todos están de buen humor por los nuevos miembros. Para dar la bienvenida a la participación de Sanjono Haruime, Shumo compró muchos ingredientes, hizo preparaciones simples y realizó una pequeña ceremonia de celebración por la noche. 27 de agosto por supuesto, se deben realizar varios entrenamientos en el futuro, y todavía no se ha quedado atrás. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado medio mes. Como se imaginó, los problemas del gremio de aventureros no llegaron, e incluso todo horario volvió a la paz. Excepto por alguna información sobre la familia Ishtar, la vida parecía volver a antes del motín en la mazmorra. Los asuntos diarios de Shumo siguen siendo muy regulares. Realice un entrenamiento simple para las niñas de los miembros de su familia para familiarizarlas con sus nuevos poderes lo antes posible, incluida Sanjono Haruime, que acaba de unirse a la familia. Aunque esta chica es muy débil, todavía es muy fuerte. No fue hasta que un invitado no invitado irrumpió repentinamente en la residencia de la familia Estia que esta vida pacífica se rompió por completo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Estia, cómo estás? Dionisio, en realidad eres tú. ¿Tienes algo que ver conmigo? Bueno, obviamente, Estia estaba un poco sorprendida cuando vio al visitante, y no parecía tener mucha interacción con este dios. La otra parte de repente llegó a la puerta, debe haber algo mal. De hecho, hay algo que quiero preguntarte, o en otras palabras, es algo que todos deciden juntos. Bueno, entonces entra primero. Estia abrió la puerta del snack bar e invitó a Dionisus a entrar. Kona movió una silla muy obedientemente. Los dos dioses principales de diferentes familias se sentaron cara a cara y comenzaron a charlar. Actitud franca, sin timidez en absoluto. En realidad, esto se debe a que hay una misión, y todos regresaron a buscarte. Según las noticias de la línea del frente, en la matmorra, una gran cantidad de monstruos se han acumulado en el piso 24. Aparecieron inexplicablemente y no se disiparon. Debido a la gran cantidad, es completamente inconveniente limpiarlo, y ahora ha afectado seriamente a los aventureros. Actividades normales. Entonces, estoy aquí para invitarlos a resolver este asunto juntos. Dionisio no se anduvo por las ramas y declaró su propósito directamente. Cuando comenzó a hablar de negocios, Estia también se puso muy seria, pero su expresión aún estaba llena de dudas. No, este tipo de cosas, ¿no debería el gremio de aventureros presentar una tarea, y luego los miembros de las diversas familias la resolverán? ¿Por qué te toca a ti encontrar una solución? Esto es lo extraño. Cuando ocurrió un problema tan grave, el sindicato no tomó ninguna medida. Realmente no es como el estilo del sindicato en el pasado. Parece estar evitando algo deliberadamente. Respuesta, así que quiero confiar en nuestra propia fuerza para resolver este asunto. Después de todo, he oído un poco sobre el niño bajo tu mando, Estia. Habiendo dicho eso, Dionisio de repente elogió a Shumo y a los demás sin dejar rastro. Este nivel de inteligencia emocional, Estia realmente no tiene forma de comparar. No, Estia obviamente se puso muy feliz, y bajo este tipo de elogios, comenzó a sentirse un poco esponjosa. Ja ja ja, Dionisio, eres demasiado exagerado. De hecho, no es gran cosa. Es solo suerte. Nuestra familia Estia sigue siendo muy común. Sobre este asunto, primero tengo que pedir la opinión de Mo Junio. Cuando la voz cayó, Estia y Dionisius miraron a Shumo al mismo tiempo. Este último arqueó ligeramente las cejas, se sostuvo la barbilla y preguntó. Este asunto se puede acordar, pero, Dios Dionisio, hay una cosa que realmente me intriga. ¿Cómo este tipo de cosas, no sería mejor para ti cooperar con la familia Freya o la familia Loki? ¿Por qué lo encontraste en la cabeza de nuestra familia Estia? Ya sabes, el estado actual de nuestra familia Estia. La situación no es particularmente buena, y no hay nada de malo en hacer enemigos en todas partes, ¿no tienes miedo de que te afecte? Ante la pregunta de Shumo, Dionisio se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír. Sin embargo, la sonrisa de este dios masculino se volvió muy amarga. Señor. Shumo, lo que dijiste realmente tiene sentido. También fui con la familia Freya y la familia Loki para preguntar. El primero está ocupado lidiando con la familia Estar, y el segundo tiene otros asuntos, por lo que no hay forma de enviarlo para ayudar. Después de pensarlo, solo la familia Estia puede ayudar. Bueno, esto ya no es un neumático de repuesto, es un neumático de repuesto por varios términos. Otros no estaban dispuestos a entrometerse en sus propios asuntos, por lo que usaron la papa caliente en manos de la familia de Estia, pensando que era realmente hermosa. Sin embargo, puede haber otra posibilidad. Por ejemplo, en el caso del piso 24, la mente maestra detrás de escena era el gremio de aventureros, o el gremio de aventureros estaba tratando de protegerse a sí mismo, por lo que no emitió una omisión. Pero no importa cuál sea la razón, parece que no hay forma de evitarlo. En ese caso, déjanoslo a nosotros. Shumo estuvo de acuerdo de inmediato. Después de todo, las chicas de la familia Estia han estado entrenando durante tanto tiempo y es hora de ver los resultados del entrenamiento. Sin duda es el momento más adecuado para acudir al combate real. Este asunto, el corazón de Shumo también tiene ciertas cejas. Eso es realmente genial, estoy muy agradecido con el señor Shumo por su ayuda. Además, enviaré a Faye Estcharia de mi familia para que actúe contigo, y también le pediré al señor Shumo que me ayude a cuidarlo cuando llegue el momento. Pobre de mí. Bruja blanca. Este. Estia dudó de repente cuando escuchó las palabras de Dionysus. El nombre Feir si salía, ya sea entre los aventureros o entre los dioses, es muy famoso. El elfo de luto fue el apodo que le dieron otros. Todos los equipos que han participado hasta ahora han sido aniquilados, y solo Feir y Dice sobrevivió, no solo el resto de la familia, sino que incluso sus propios compañeros familiares tienen mucho miedo. Por esta razón, nadie estaba dispuesto a formar equipo con ella. Obviamente, Estia también está un poco asustada ahora. Aunque la diosa Loli cree en la fuerza de Shumo, el asunto de la metafísica también es incierto, y si. Estia, este tipo de comportamiento es muy grosero. Shumo se dio cuenta de lo que estaba pensando Estia e inmediatamente golpeó la cabeza de esta última con enojo, y luego miró a Di, quien se disculpó. Onesos. Lo siento, Dios Dionisio, el Dios de mi familia no quiso decir eso, ayudaré a cuidar bien de Phil Suisi. Guay. Entonces límpielo, señor Shumo. Dionisio dijo sinceramente. También debido a la actitud de Shumo, este Dios se ha vuelto más gentil, Shumo frente a él es uno de los pocos y no excluye la existencia de Fayer Suisi. Qué excelente niño. Estia tiene mucha suerte. Después de un breve intercambio de detalles, Dionisio se fue. Obviamente es demasiado tarde hoy, así que solo podemos esperar hasta mañana. Mientras se reunían para ir a la mazmorra, Shumo también le contó este asunto al resto de la familia sin ocultarlo. Se puede ver que las chicas todavía están muy emocionadas. Finalmente, no tengo que quedarme en el espacio del espejo y continuar con un entrenamiento tan aburrido. Es realmente genial. Sin embargo, a diferencia de su estado de ánimo feliz, el estado de ánimo de Shumo sigue siendo muy complicado. Sabía muy bien cómo era Dionisio, e incluso el elfo de luto que estaba a punto de seguirlos a la mazmorra no era un humano común. Después de todo, Fairdale debería ser un bicho raro. Y fue debido al experimento de Dionisio que se convirtió en un bicho raro, y parecía que los caníbales se la comían por la espalda, lo que puede considerarse un personaje muy trágico. Ahora, el objetivo de Dionisius está en la familia Estia, y no sabe qué cambios ocurrirán. Pero en cualquier caso, Shumo no bajará la guardia. Si Dionisius realmente tiene una conspiración, Shumo lo destruirá todo. Él tiene esta fuerza, y en ese momento, tal vez no necesite el marco del destructor de la ciudad, Shumo matará primero a Dionisio y lo enviará de regreso al cielo. Por supuesto, es mejor no ir tan lejos. Pero si realmente llega a ese punto, entonces Shumo no será misericordioso. Incluso si fuera Fero y quien obedeciera las órdenes, lo mataría sin dudarlo. En comparación con las chicas de su propia familia, no vale la pena mencionar al resto de los humanos. Con un estado de ánimo relajado, Shumo simplemente se durmió. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 304 La mutación de la despensa de alimentos, la combinación de monstruos y humanos. Al día siguiente, todos en la familia Estia se despertaron temprano. Como de costumbre, Kangma todavía se quedó en la cafetería, lo que se consideró para proteger a Estia y al mismo tiempo permitir que este pequeño tuviera una comida completa. Antes de llegar a la edad adulta, solo puedes reprimir tus deseos internos comiendo. Afuera de la Torre de Babel, todos se unieron a Feyer Suisi y entraron a la ciudad subterránea. Por supuesto, Shumo todavía no olvidó que se envolvió completamente con magia espacial. Para evitar polillas en la mazmorra, sería mejor ser cauteloso. En esta misión, Shumo no tomaría medidas a menos que fuera el último recurso. A juzgar por la fuerza que tienen ahora las hijas de Bel, son suficientes para hacer frente a la mayoría de los peligros. Los hechos han demostrado que así es. El enorme poder de combate hace que el grupo avance directamente. Incluso si se encuentran con una gran cantidad de monstruos en el camino, aún no pueden detener su progreso. Sin embargo, el elfo de cabello negro que se unió temporalmente al equipo, es decir, Feyer Suisi, estaba casi completamente fuera del equipo, e incluso intencionalmente o no, abrió cierta distancia con los miembros de la familia Estia. Shumo estaba muy consciente de la situación del otro lado, por lo que no le prestó atención. De todos modos, este llamado elfo de luto definitivamente no afectará la supervivencia de su familia Estia. No mucho después, el grupo finalmente llegó al destino del viaje. Es decir, lo que dijo Dionisus antes, el piso 22 y 24 donde se reúnen los monstruos. Al entrar en el piso 24, el entorno circundante también cambió en silencio. Este nivel tiene acantilados y densos bosques, como un pequeño reino primitivo. Como dijo Dionisio, una gran cantidad de monstruos se reunieron y migraron en grandes cantidades. Una cantidad tan grande de monstruos es una pesadilla para los aventureros de bajo nivel. Por no hablar de estar rodeado por este grupo de monstruos, es imposible escapar simplemente enfrentándose a ellos de frente. Ya sabes, después de que los monstruos se encuentren con los humanos, se volverán muy locos. Shumo tomó a las chicas y se escondió en la oscuridad, observando cada movimiento de estos monstruos. My Fire llama a la seda, puede describir brevemente la situación básica aquí. Shumo fingió no saber nada, giró la cabeza e hizo su propia pregunta. En este sentido, Firedale obviamente no se sorprendió en absoluto. Claro que no hay problema, por eso estoy aquí. La noticia de otros aventureros parece ser que la sala de almacenamiento de alimentos que proporciona comida a los monstruos ha sufrido una mutación, lo que ha provocado que una gran cantidad de monstruos se acumulen y migren. Phil dice dijo mientras abría un mapa topográfico. Lo que se mostraba arriba era el mapa en el piso 24, que no solo marcaba varios lugares peligrosos, sino que también se dibujó claramente información aún más importante. Sin mencionar que la familia Estia realmente no tiene esta cosa. La razón principal es que Shumo es poderoso y no necesita mapas o similares para guiarse. Ya sea para encontrar el camino correcto o evitar muchas trampas, el reconocimiento se puede realizar a través de Rejatsu, por lo que el acto de comprar un mapa es completamente innecesario. Tanto es así que este hábito también lo aprendieron Bale y los demás. Eso significa que solo tenemos que investigar, qué diablos está pasando en la despensa de alimentos, y deshacernos de eso, y eso es todo. Teóricamente, esto es cierto. Firedaya sintió. Luego, señaló tres ubicaciones en el mapa, hay tres almacenes de alimentos en el piso 24, y la distancia entre ellos no es demasiado cercana, debemos actuar por separado. Al escuchar esto, Shumo de repente mostró una expresión profunda en sus ojos. Inmediatamente después, rechazó la propuesta de Firedaya y sin dudarlo. No, no seas tan molesto, actuemos juntos. Solo empújalos uno por uno y, por cierto, limpia los monstruos que encontramos en el camino. Belle, Lily, Cassandra, Daphne, Chunghi, se lo dejo a ustedes. Oye, no te preocupes, cabeza. Todas las mujeres respondieron al unísono. Al escuchar esto, Firedaya no pudo decir nada más, así que asintió con la cabeza. Todos eligieron una dirección al azar y corrieron hacia una de las salas de almacenamiento de alimentos. La cantidad de monstruos apilados en el piso 24 es realmente mucha, pero para los expertos, no es demasiado problemático. Además, la familia Estia actual ha sufrido cambios trascendentales, y las chicas que han sido fortalecidas por Ben-Gyu, incluso la más débil Sanjono Harui, se han vuelto muy poderosas. La gran cantidad de monstruos frente a ellos no puede obstaculizarlos de manera efectiva. En pocas palabras, es algo que se puede matar instantáneamente con una sola espada, y con una sola espada, puede matar a muchos de ellos. Pronto, los cientos de monstruos reunidos se limpiaron, los cadáveres se apilaron en el suelo, formando una colina, y la sangre fluía sin sentido. Shumo no está de humor para desenterrar el cristal mágico, no hay necesidad de eso. La tarea más urgente ahora es apilar esto primero, y hablemos del resto de los monstruos. Cuando llegaron al llamado almacén de alimentos, la entrada estaba bloqueada. Era una especie de líquido para nadar parecido a un moco, e incluso desprendía un ligero hedor. Oye, ¿qué es esto? Es demasiado asqueroso. Daphne de repente mostró una mirada de disgusto. Era la primera vez que veía este tipo de cosas, y no es que no supiera de la existencia de la llamada despensa de alimentos, pero no investigó adecuadamente. Después de ver la escena frente a mí ahora, inmediatamente corrí a regocijarme, afortunadamente, no fui a investigar antes. No te quejes, parece que hemos encontrado el lugar adecuado. Vamos a ver la situación primero. Todavía hay voces de batalla, Bel, por favor. Relámpago de llamas. Sin decirle una palabra, Bel activó directamente la magia. Una llama ardiente parecida a un relámpago apareció de la nada en la punta de sus dedos, brilló en un instante y arrojó el objeto parecido a un moco que se pegaba a la entrada en un enorme bache. La situación dentro de la cueva se volvió extremadamente clara en un instante. Shumo tenía razón antes, de hecho, hubo una feroz batalla en la despensa de alimentos en este momento y, a juzgar por el sonido de la batalla, la batalla había alcanzado un punto álgido. Mirando a mi alrededor, vi que varios aventureros estaban rodeados por un gran grupo de monstruos pirañas. Sin embargo, la situación de estos aventureros no es optimista, algunos de ellos han resultado gravemente heridos, y el resto los rodeó y quiso protegerlos. Pero eso es solo un poco de retraso. De acuerdo con esta situación, es solo cuestión de tiempo antes de que estos aventureros sean destruidos. Por supuesto, eso fue antes de que vinieran Shumo y los demás, y ahora que están aquí, el grupo de aventureros frente a ellos obviamente no necesita morir. Ah, ¿alguien ha venido a morir de nuevo? El hecho de que la entrada fue quemada estaba naturalmente oculto para las otras personas en la cueva. Vi a un hombre de mediana edad de cabello blanco parado junto a la enorme piraña, mirando en esta dirección con una expresión arrogante, su expresión era muy impaciente y no le prestó atención al intruso en absoluto. Shumo tenía una mirada extraña en su rostro y miró al hombre frente a él con curiosidad. El aura en el cuerpo de este último es bastante desordenada. Tiene las características de un ser humano, y en realidad hay un cristal mágico dentro del cuerpo. De hecho, es una combinación de un monstruo y un humano. Desafortunadamente, la fuerza no parece ser demasiado poderosa. Bel, Daphne, les dejaré la piraña a ustedes. Chunghi usa magia para ayudar a Bella a fortalecerse. Lily y Cassandra son las encargadas de rescatar a los heridos. En cuanto a ese hombre, déjamelo a mí. Acción. 827. Diciendo eso, Shumo dio un paso adelante y se activó el familiar espacio del espejo. Si quiere hacerlo, solo puede usar este método. Además, el uso del espacio del espejo también es para evitar que los monstruos y los monstruos escapen. Mientras estén envueltos por él y entren en el espacio del espejo, no hay forma de escapar sin el permiso de Shumo. Sin embargo, la reacción de Feier Suisi fue muy intensa. Después de ver al hombre de mediana edad parado junto a la piraña, las bonitas mejillas de la niña instantáneamente se distorsionaron extremadamente y sus ojos se llenaron de un odio infinito. Oliuas actor. ¿Por qué sigues vivo? Te voy a matar. Cuando las palabras cayeron, Feier Dicey dobló las piernas y corrió hacia el lado opuesto en un instante. Bueno, parece que Shumo ya no necesita hacer nada, y puede esperar y ver la obra nuevamente, pero si Feier Dicey puede vencer a ese hombre parece ser un problema. Pero ya no importa, con él parado y mirando, no habrá problema. No te sorprendas, vamos juntos. Cuando la voz de Shumo cayó, la batalla estaba a punto de comenzar. Este tipo de arreglo es extremadamente razonable. Después de eso, no necesita preocuparse por las operaciones de combate específicas y hay profesionales que pueden hacerse cargo. Bajo su cultivo intencional, Lili también creció gradualmente. Las personitas parecen tener bastante talento a la hora de saber pelear, y pelean bien. Aunque no son agradables a la vista, ya son bastante buenos. El sol del cielo está en persecución. Todo para escapar de ti. Bloom, la armadura del árbol de Laurel. Daphne terminó su canto en un instante, y la única magia fue lanzada. Su durabilidad y agilidad mejoraron mucho al instante, y su velocidad también superó un nivel. Bell no se iba a quedar atrás, Shunbu se desempeñó extremadamente bien y, en un abrir y cerrar de ojos, ya había alcanzado a My Fire Suisi, que había caído primero en un descontrol. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 305 La combinación de fantasmas y habilidades de combate, la bella más madura. Al sentir la llegada de un poderoso enemigo, las pirañas también cambiaron sus objetivos al instante, y se volvieron hacia Bell y los demás para rodearlos. Debo decir que este grupo de monstruos es realmente poderoso. Después de todo, piensan que los monstruos domesticados son completamente diferentes de los monstruos de campo libre de afuera. Al menos, para los aventureros del mismo nivel, es absolutamente suficiente para tratar con dos o tres. Además, la piraña gigante, que aún no había atacado, seguía vigilando al lado de Orihuasact, y el aura de su cuerpo era incluso más aterradora que la de las pirañas pequeñas. Juicio preliminar, al menos es equivalente a un aventurero de nivel LV5. Al poder cultivar monstruos equivalentes a maestros de piso, debo decir que estos excéntricos de la facción oscura son realmente capaces, pero no son muy capaces. Hum. Deja que estos estúpidos humanos vean lo poderosa que eres, mi pequeña monada. Olivas Acter resopló con frialdad, y la flor de piraña gigante a su lado instantáneamente comenzó a moverse, y las largas enredaderas verdes, como látigos, rápidamente se abanicaron hacia Fairy Daisy. Lo más importante es que hay innumerables espigas en las vides. Para ser conservador, si recibe un ataque de este tipo, definitivamente resultará gravemente herido en el acto. Shumo, que estaba observando la batalla desde la distancia, inmediatamente se quejó enojado en su corazón. Maifair es obviamente un aventurero que prefiere ser mago, pero ahora elige pelear cuerpo a cuerpo. ¿No es esto contraproducente? Odio esto, es muy fácil hacer que la gente pierda la cabeza. Justo cuando el ataque de la enredadera estaba a punto de golpear, una figura blanca brilló instantáneamente, deteniendo el ataque que se aproximaba con mucha facilidad y también liberando a Feier Suisi. Señorita Firea, déjeme esta piraña a mí. Ah, gracias, Bel-chan. Sin ser cortés, después de que Fieldace respondió, siguió avanzando sin reducir la velocidad. Todos los ataques que siguieron fueron completamente aplastados por Bel. Pronto, Feier Suisi llegó al frente de la ley de Orivas y peleó con este hombre. Por otro lado, Lily se paró en el centro, usó sus habilidades y comenzó a dar órdenes a todos en el campo de batalla, actuando perfectamente como comandante. Casi en un abrir y cerrar de ojos, las pirañas fueron completamente reprimidas. Y Bel, quien había sido fortalecida por Sanjoye Arui, era como sangre de pollo en este momento. La zampacuto en su mano fue restaurada a una fuerza salvaje, suficiente para cortar el ataque del acero y aplastar fácilmente al caníbal gigante frente a él. Las vides de las flores estaban completamente cortadas en pedazos. Una piraña que ha perdido sus vides es como un tigre sin dientes, que solo puede ser sacrificado por otros. No hay nada que decir, en un cara a cara, Bel predijo fácilmente el movimiento de la piraña gigante, y después de bloquear su mordida con la zampacuto en su mano, un rayo la mató instantáneamente. Para los monstruos vegetales, la magia del fuego es su némesis. ¡Hurra! Con un grito agudo, la piraña gigante fue bañada en el mar de fuego, y en pocas respiraciones, fue reducida a cenizas por las llamas. Pero esta vez, un enorme cristal mágico quedó en el lugar. Muerte. Oriwas actor, muere. Barrera al enemigo, el cetro sagrado, el cetro de Dionisio. El trueno aterrador pasó rugiendo, y cortó hacia Oriwas actor con majestuosidad. Feier Suisi, que tiene la habilidad de cantar de hadas, se sintió extremadamente triste en este momento, y el poder de la magia se volvió enorme. No es exagerado decir que este nivel de magia ya no es necesario para que Bella sea débil, y sigue aumentando a una velocidad visible a simple vista. Este elfo de luto también puede ser considerado como el orgulloso hijo del cielo. Tres magias y tres habilidades, entre ellas el dolor del hada, aunque no puede aumentar su velocidad de fortalecimiento, pero en algunos aspectos, la visión de un solo corazón de Bella tiene el mismo propósito. No, Phil Dice, quien estaba afectada por sus emociones, casi estaba peleando contra Oriwas actor. Al ver eso, la mente maestra detrás de la persona excéntrica estaba a punto de perder. Maldición. Soy el amado por su alteza, ¿cómo podría ser derrotado aquí? Piraña gigante. Los ojos de Oriwas actor eran escarlata, y después de arriesgarse a distanciarse, golpeó con fuerza su mano derecha contra el suelo. Cuando su voz cayó, aparecieron otras cinco pirañas gigantes en Wang Li. En un instante, Oriwas actor tenía cinco refuerzos más equivalentes a aventureros LV-5, lo que sin duda le dio suficiente confianza nuevamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo has visto? Este es el poder que su alteza me dio. Ustedes, débiles seres humanos, no comprenderán cuán grande es este poder. Hoy, todos mueren aquí y se convierten en alimento para estas pequeñas bellezas. Ve piraña gigante. ¡Cuac, cuac! Las abrumadoras vides abofetearon en un instante. Esta sala de almacenamiento de alimentos no demasiado ancha fue completamente cubierta por este gran ataque en un instante, y casi todos entraron en el rango de ataque del enjambre de pirañas gigantes. Entre ellos, Fairway, quien fue el primer objetivo del ataque, de repente miró hacia un lado. Levanten un vaso como escudo, una cubierta para destruir el mal. El santo grial de Dios y la salvación. Cantando muy rápidamente, la magia defensiva se genera instantáneamente, tratando de resistir. Al principio, fue de hecho muy eficaz. De hecho, las enredaderas de la piraña gigante no pudieron atravesar la defensa, pero el número compensó la falta de fuerza. En unas pocas respiraciones, la magia defensiva de Fairway se hizo añicos por completo. La enorme fuerza antichoque levantó directamente a Feierdais y lo aplastó fuertemente en la parte trasera. Justo cuando Fairy Dice estaba a punto de tocar el suelo, una voz sonó no muy lejos. El trigésimo séptimo. Estrella colgante. Una hamaca hecha de poder espiritual apareció tan repentinamente y atrapó con precisión a Feierdais y en el aire, quien no sufrió ninguna herida. Y todo esto aún no ha terminado. Los 39 caminos vinculantes. Abanico de puerta redonda. Auge. El sonido ensordecedor resonó e innumerables vides se golpearon, causando sensación y, al mismo tiempo, el polvo circundante comenzó a volar libremente. Pero después de que el polvo cayó por completo, la vista frente a él hizo que los ojos de Oriwas actor se abrieran de nuevo. Vi un escudo protector circular en forma de abanico, suspendido en el aire con tanta firmeza que el ataque anterior no pudo dejar rastro en él. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué magia es esta? Sin embargo, nadie optó por responder a esta pregunta. Shumo se paró no muy lejos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Bien hecho, Bel, en tan poco tiempo, puedes practicar yado hasta tal punto, realmente me haces muy feliz, muestra bien tus talentos. La voz de Shumo era suave, como si Bella la hubiera escuchado. La chica apretó la zampacuto en su mano, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó al lado de Oriwas actor en un instante, y luego cortó directamente hacia abajo. Este último se atrevió a resistir con las manos desnudas y rápidamente sacó su arma. Solo se escuchó un estallido y las dos armas chocaron entre sí, haciendo un choque de metal. Todo no ha terminado todavía, Oriwas actor solo sintió una fuerza gigante aterradora, que se transmitió desde el arma en su mano, haciéndolo incapaz de resistirse en absoluto. Grieta. Con un sonido nítido, el arma en la mano de Oriwas actor se rompió repentinamente. Bel no controló la zampacuto en su mano y siguió avanzando sin cesar. En ese momento, Oriwas, que había escapado por completo, no tuvo tiempo de esquivar. Solo sintió un destello de luz de espada frente a sus ojos, y luego, una ráfaga de dolor salió de su brazo. ¿Qué? Los gritos dolorosos activaron instantáneamente toda la despensa de alimentos. Este tío bastante pervertido y miserable se arrodilló en el suelo con una cara dolorosa, su mano izquierda envuelta alrededor de la ruptura de su brazo derecho, y la sangre brotó de la herida sin sentido, salpicando todo el suelo. Es lógico pensar que Oriwas, que debería ser muy fuerte, es como un perro perdido en este momento. De ninguna manera, si la bella original, solo debería poder pelear contra la última media a cinco, e incluso existe el riesgo de perder, pero la bella actual ya no es el conejo que solía ser. Incluso si se pone en la trama original, da mucho miedo, dinero zao. Tal vez todavía sea difícil lidiar con el austríaco, pero luchar contra un pícaro tan pequeño es casi un golpe. Incluso si a Lily se le diera suficiente tiempo para prepararse, podría identificar a este miserable tío. Después del fortalecimiento de Ben-Yu, la familia Estia ya no es la familia débil que todos pueden engañar. Incluso si Oriva se fusionara con el cristal mágico y se convirtiera en un medio monstruo medio humano, su vitalidad monstruosa aún no podría soportar el ataque de Bell. El dolor severo no hizo al hombre violento. En ese momento, se arrodilló en el suelo y cayó en un estado de extrema duda en la vida. Imposible. Soy el hombre bendecido por su alteza, ¿cómo podría perder ante ustedes, humildes aventureros? Absolutamente imposible, te mataré. Intencionalmente quiere levantarse y seguir luchando, pero solo involuntariamente. No hay manera, Oliva solo puede gritar y lavarse el cerebro frenéticamente, tal vez quiera darse fuerza a sí mismo a través de este método. Tengo que decir que este villano está bastante logrado en el aspecto de salida apoyándose únicamente en el rugido. En ese sentido, Bell no quería decir demasiadas tonterías con este tipo de chico que no estaba sobrio, y directamente dijo tres destellos de boca, que bloquearon por completo las acciones de Olivas, y la batalla terminó. ¿Pendiente? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 306 Venganza, resulta ser la familia Hermes. La batalla había terminado, la despensa de alimentos también estaba completamente tranquila. Shumo mostró una sonrisa de satisfacción, no tenía nada que decir sobre las acciones de sus chicas. A continuación, solo espere a que se ejecuten e integren. Es genial ser salvado. Todos los aventureros que fueron asediados por Olivas dieron un suspiro de alivio. Inmediatamente después, vi a la aventurera gravemente herida, cojeando frente a Shumo y otros con la ayuda de sus compañeros de equipo. Gracias por venir al rescate, soy el Mer. El jefe de la familia sí, Asfial Andrómeda, gracias nuevamente por su ayuda, si no hubiera llegado a tiempo, mis amigos y yo podríamos haber muerto aquí. Hablando, la chica de cabello azul con gafas mostró una expresión persistente. La escena de ser asediado por esas pirañas gigantes todavía está viva en su mente en este momento. Además, es una carga y, cuando está gravemente herida, solo puede arrastrar a sus propios compañeros. Si otros miembros de la familia de Hermes morían para protegerla, Asfi definitivamente lo lamentaría por el resto de su vida. Afortunadamente, bajo el rescate de Shumo y otros, no hubo víctimas. Bell y los demás seguían sonriendo, centraron su atención en Shumo y no respondieron. Al ver esto, Shumo solo pudo ponerse de pie impotente. Capitán Asfi, es demasiado amable, nos conocimos por casualidad, todos son aventureros, siempre que encuentre este tipo de situación en la mazmorra, creo que la mayoría de la gente elegirá para echar una mano amiga. Al escuchar esta oración, el respeto en los rostros de todos en la familia Hermes se hizo más fuerte. Por cierto, ¿cómo llegaste a estos 827 lugares? Shumo preguntó sin darse cuenta. La gente de la familia Hermes estaba claramente atónita, y todo tipo de luces brillaron en sus ojos, pero la pequeña orca no reveló ninguna intriga. También estamos aquí para investigar la reunión de monstruos en el piso 24. No esperaba que nos encontráramos con algo tan peligroso. Todo es culpa del mago de túnica negra. Si no hubiera agarrado el mango de nuestra familia Hermes. No estamos dispuestos a hacer algo tan peligroso. Luluna. La expresión de Asfi cambió repentinamente y su tono también era muy severo. La chica orca se sobresaltó de inmediato, sus dos orejas peludas se erizaron, toda su persona se veía muy nerviosa y no se atrevió a hacer nada más. No sabes qué decir y qué no decir. ¿Por qué la familia Hermes se ve obligada a venir a investigar este asunto, no tienes una larga memoria? La perra Luluna bajó la cabeza de repente, su expresión estaba muy deprimida e incluso tenía un poco de culpa. Se pudo ver que cuando llegaron al piso 24, y luego se encontraron con este tipo de peligro, eran absolutamente inseparables de la perra frente a ellos. Sin embargo, Shumo parece haber obtenido alguna información. Si adivinaste correctamente, Ouranos le encargó a la familia Hermes que viniera a este lugar. El llamado mago de túnica negra probablemente sea Cells. El llamado mango es probablemente el hecho de que la familia Hermes oculta el nivel de aventurero. Ahora que lo pienso, en este asunto, también debería estar la sombra del grandios detrás de él, por lo que será una operación de varias líneas para investigar la información relevante sobre la facción oscura. Inesperadamente, fue golpeado aquí. Este es probablemente el resultado de una fuerza débil, y sólo puede ser usado como carne de cañón por los dioses. Señor. Shumo. ¿Puedes darme oligas? Tengo una enemistad sangrienta con él. Te lo ruego, entrégamelo y vengaré a mis camaradas. Una voz firme de repente sonó en sus oídos, atrayendo la atención de todos. Vi que Fairy Dice no sabía cuándo, había venido al lado de Shumo, el odio en sus ojos estaba a punto de convertirse en llamas, como si quisiera quemar al aprisionado olivas hasta los cimientos. Una actitud tan fuerte es simplemente impactante. Shumo se quedó atónito por un momento y luego asintió. Por supuesto, puedes hacer lo que quieras. No tenemos ninguna enemistad de sangre con ese tipo. Ya que es tu pedido, entonces él será tuyo. Gracias. Fairy Dice hizo una profunda reverencia, luego sacó la daga de su cintura y caminó en dirección a Olivas con paso firme. Cima. Como si se diera cuenta de su final, este hombre todavía no eligió comprometerse y todavía estaba luchando. Desafortunadamente, el confinamiento de tres destellos de boca no es algo que pueda romper. Por otro lado, la herida en su brazo amputado que fue cortado por Bale se ha curado por completo, pero la mano amputada no tiene forma de crecer, y ya no pertenece a la categoría de seres humanos. Jerge, no puedes matarme. Soy una existencia bendecida. ¿Cómo podría un grupo de humildes aventureros matar a mi noble yo? Espérenme, cuando salga, los mataré a todos. Consciente de que no podía moverse, Olivas solo pudo encontrar el equilibrio en su boca. Sin embargo, lo que le respondió fue la firme acción de Firechild. La niña apretó la daga en sus manos con fuerza y... La untó en el cuello de Olivas con fiereza. Las lesiones óseas aparecieron en un instante. Debido a que la arteria carótida se desgarró, la sangre se derramó como una fuente. Ceyardaisi no tuvo tiempo de esquivar, y la bonita cara de Baize estaba teñida de rojo brillante. Entonces, sucedió una escena que conmocionó a todos. Vi que la herida de Olivas se estaba curando lentamente, y él mismo no parecía tener signos de morir, pero sus ojos estaban llenos de arrogancia y burla. Ja ja ja, no puedes matarme. Algo estimulada por esta actitud arrogante, Firechild se movió de nuevo, cortando constantemente la daga en la cabeza de Olivas. Pero no importa si los ojos reventaron o el caneo se rompió, este último podría recuperarse. Debo decir que este nivel de velocidad de recuperación es realmente aterrador para el mundo de las mazmorras. Shumo se hizo a un lado, mirando la escena sangrienta frente a él, sus cejas no pudieron evitar saltar salvajemente. La sonrisa arrogante en sus oídos también era muy dura. Sintió que ya no podía estar en silencio, y sería mejor hacer la escena más tranquila. Entonces, no desperdicies tus esfuerzos, este tipo se ha fusionado con el cristal mágico y tiene el físico de un monstruo. La debilidad no está en la cabeza. Al menos tu ataque no puede matar su velocidad de recuperación. Excava el cristal mágico en su cofre, y puedes matarlo por completo. ¿Cómo sabrías? El amable recordatorio de Shumo hizo que la sonrisa de Orivas se detuviera abruptamente. Obviamente, este tipo de cosas nunca se han revelado, pero ¿por qué el hombre que acaba de conocer una vez es tan claro acerca de su debilidad? En este momento, mientras Oliwas estaba enojado, también deseaba ansiosamente saber la verdad del asunto. Es una pena que Failed Aisy, que estaba llena de odio en su corazón, no lo dejara vivir ni un segundo más, y directamente insertó la daga en el pecho de Orivas, ignorando por completo los gritos de Orivas y revolviéndose por dentro. Querida, esta técnica es realmente triste para quienes la escuchan, y lágrimas para quienes la escuchan. Esa acción fue realmente aterradora, incluso Shumo, algo asustado por el gesto exagerado de Failed Aisy, retrocedió unos pasos inconscientemente. Incluso si este último no dañó su poder en absoluto. Grieta. Con un sonido nítido, el cuerpo de Orivas se congeló de repente y luego se hizo añicos como una estatua de piedra. Completamente convertido en cenizas y disipado en el lugar. Solo estaba Failed Aisy, cuyas manos estaban cubiertas de sangre, y se quedó allí con una expresión aburrida. Los ojos de la chica estaban extremadamente confundidos, todo lo cual era liberación después de una gran venganza. Antes, tal vez por su añoranza por Dionisio, ya había vivido en este mundo con odio, pero ahora la idea de vivir se ha completado, y el corazón de Hada está lleno de deseos de muerte. Shumo instantáneamente sintió los pensamientos de la niña, y después de un momento de vacilación, su figura brilló. Auge. Se escuchó un sonido sordo de golpes, y Feier Suisi recibió un fuerte golpe en la nuca. Después de poner los ojos en blanco, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. Conscientes de esto, los ojos de todos se volvieron muy extraños. No me mires así, si no hago esto, definitivamente algo le pasará a Faiwise, después de todo, Dios Dionisio me pidió que me encargara de eso. Si algo realmente sucede, no estaré allí después de que regrese. La forma de explicarlo, así que Bel, por favor, llévatela de vuelta. Entonces, señorita Asfi, digamos adiós. Bueno, comandante Shumo, gracias por su ayuda. Después de que regresemos, le diremos la verdad a Lord Hermes y le pagaremos bien. Asfi hizo esta promesa muy solemnemente. Sin embargo, Shumo solo sonrió y no respondió la pregunta. De hecho, no le importaba particularmente el llamado reembolso. La razón principal fue que la gratitud de otros miembros de la familia no parecía tener ningún efecto en él. Sin embargo, él no lo rechazará directamente. El asunto se ha resuelto, Olivas ha muerto y la piraña gigante también ha resultado gravemente dañada. Pensándolo bien, esas facciones oscuras también pueden detenerse temporalmente por un tiempo. Una vida pacífica no puede durar demasiado. No importa, los soldados bloquearán el agua y se cubrirán, pase lo que pase después, Shumo tiene suficiente confianza para mantener a salvo a toda la familia Estia. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 307 La expedición familiar de Loki. Con todas las chicas, pronto regresaron a la estación familiar. En cuanto a Fildais golpeado, Bel ha regresado a salvo a la familia Dionysus, y se le ha explicado la situación básica a Dionysus. Por supuesto, la situación básica se le explicó claramente a Dionysio. El rostro del Dionysiaco se volvió instantáneamente extremadamente solemne. La fusión de cristales mágicos con seres humanos, e incluso la resurrección de seres humanos que ya han muerto, sería increíble si no lo hubiera escuchado con mis propios oídos. La clave es que el gremio aventurero con una actitud descuidada hace que sus familiares sean muy inseguros. Es una pena que ese gran dios, el dios principal de estos miembros de la familia, no se atreva a ofender demasiado. Después de simplemente despedirse de Dionysus, Shumo tomó al resto de la familia Estia y regresó a la estación de donación, olvidando por completo el incidente. Después de todo, no tiene nada que ver con ellos. Los miembros de su familia Estia son miembros de la familia relativamente budistas. Primero, no necesitas competir por la fama y la fortuna, y segundo, no necesitas demasiadas monedas. De todos modos, es suficiente para asegurar su propio desarrollo. Entonces, no importa cómo se vea la mazmorra. Sin embargo, los ojos de Shumo se entrecerraron cuando escuchó la noticia de la expedición de la familia Loki. Ya había matado al clon de Dirty Second Immortal Essence, y no sabía si sucedería algo más durante la expedición del Loki familiar. Oh, ¿cuántos clones posee el Hada Inmunda? Como fuente de demonización, el Hada Inmunda definitivamente no es tan simple. Por lo tanto, Shumo también pensó en unirse al equipo de la familia de Loki, entrar y mezclarse, y luego descubrir qué es el Hada Inmunda. En cualquier caso, Horari es el campo base, el mundo principal. Él mismo puede abandonar este lugar e ir a otros mundos para desarrollarse, pero Estia y los demás no necesariamente están dispuestos. Después de todo, ellos también son los aborígenes de este mundo y tienen sentimientos por este lugar. Por lo tanto, también es necesario garantizar la seguridad de este mundo. Entonces, después de pensarlo repetidamente, Shumo también planeó seguirlo para verlo. Por supuesto, las chicas de la familia Estia también deben ser traídas. El incidente en el piso 24 fue demasiado simple y no mostraron sus habilidades en absoluto. Así que esta vez la expedición del Loki familiar resultó ser la oportunidad perfecta. En cuanto a si la familia Loki estaría de acuerdo o no, la incorporación de la familia Estia no estaba dentro de la consideración de Shumo. La mazmorra es tan grande, y nadie estipula que sólo una determinada familia puede ingresar, y ninguna otra familia puede pasar. Muy bien, utilicemos a regañadientes a la familia Loki como herramienta. Después de contarle a Estia y el resto de sus pensamientos sobre sus pensamientos, recibió la aprobación unánime. Aunque Estia estuvo de acuerdo, era una mentira decir que no estaba preocupada. La diosa Loli le dijo a Shumo que tuviera cuidado y trajera a los demás intactos. Ella y Kangna estarán esperando su regreso triunfal en la estación familiar. Después de unos días de preparación, todo lo necesario estaba listo. El día de la expedición de la familia Loki, muchos aventureros del resto de la familia también salieron de la Torre de Babel para unirse a la diversión. Después de todo, el gran deseo que envió el Loki familiar esta vez era realmente demasiado grande. Se dijo que querían romper los récords de la familia Zeus y la familia Hera, y llegaron a una profundidad en la que nunca habían estado. Este tema sin duda atrajo el interés de todos en un instante. Incluso los aventureros que no suelen entrar en la mazmorra suelen venir aquí. La atención de todos estaba en los miembros de la familia Loki, por lo que la familia Estia que estaba al final del equipo fue ignorada. Después de una simple declaración, el ejército partió y entró en la mazmorra uno tras otro. Los fuertes vítores se desvanecieron, reemplazados por una mazmorra oscura y un ambiente deprimente. En este equipo de expedición, además de las élites de la familia Loki, también hay miembros de la familia Hepaestus que fueron dirigidos por el palo y contratados por la familia Loki. Son responsables del mantenimiento del equipo y de asegurar la logística de la familia Loki. Al principio, el equipo avanzaba muy rápido. Los monstruos que aparecían en el medio fueron limpiados por la segunda unidad enviada por el jefe de la familia Loki, Finn, sin afectar en absoluto la velocidad del equipo. Pero mientras caminaba, todos descubrieron la existencia de Shumo y otros. El problema es que el propósito del grupo de Shumo también es muy claro, es decir, mantenerse detrás de la familia de Loki, y no tienen idea de ir a otras bifurcaciones. Esta intención ya es muy obvia. Para asegurarse de que nada salga mal en esta expedición, Finn debe descubrir cuál es el propósito de la familia Estia para mantenerse al día. Si es una trama, no tienen tanto tiempo para prestarle atención. Ming, Amo, ustedes también están aquí. Los palos se juntaron, y en el momento en que vieron a Shumo, una mirada de información apareció en su rostro, y Lou, que era muy familiar, puso su mano sobre el hombro de este último. Sin embargo, en comparación con su pincelada relajada y a mano alzada, los miembros de la familia Loki no estaban tan tranquilos. Excepto por As. Qué coincidencia, Hu, no esperaba que estuvieras aquí también. Shumo sonrió con calma, fingiendo que no sabía que estaba aquí, y su apariencia era muy razonable. Sin embargo, está claro que el astuto Finn no se dejará engañar por él. Este último fue directo al tema, señor Shumo, no sé por qué nos sigues, ¿qué estás tratando de hacer? Cuando se trata de este tema, los ojos de los otros miembros de la familia Loki también se volvieron muy hostiles. Después de todo, también escucharon algunos chismes más o menos. Por ejemplo, la princesa Aisy reconocida por sus familiares, no es tan inocente con la que tiene delante. ¿Cómo se puede tolerar esto, especialmente el hombre lobo Abur? Esos ojos llenos de malicia, no lo ocultaron en absoluto, hay una señal de acción inmediata. Shumo, naturalmente, tomó estas miradas con ecuanimidad. Las miradas de un grupo de transeúntes, no son más que un gran problema. Capitán Finn, creo que lo ha entendido mal. No tenemos ninguna malicia hacia la familia de Loki. De hecho, como nueva familia, quiero seguirlos y mostrarles a Bel y a los demás. La verdadera fuerza de los monstruos en las mazmorras, si te causan problemas, me disculparé. Para flores. Diciendo eso, Shumo se inclinó levemente, y se levantó sin bajar en absoluto. El significado de esto ya es obvio, es decir, solo quiero seguirte, no importa lo que diga, no me iré. Los aventureros presentes eran todos seres humanos, e instantáneamente escucharon los matices de las palabras de Shumo, e inmediatamente se miraron entre sí y al mismo tiempo descubrieron el profundo significado en los ojos del otro. Si son otras personas, es muy fácil de resolver y es bueno alejarse. Sin embargo, la familia Estia no es un personaje simple, sin mencionar a otras personas, solo Shumo solo no es una existencia que la familia Loki pueda sacudir. Para ser duro, obviamente no es realista. Pero dejando a la otra parte sola así, Finn no se sentiría aliviado y, por un tiempo, cayó en un dilema. Finn, creo que Shumo y los demás no harán nada. En este momento, Aish, que había estado de pie junto a ella, de repente expresó su opinión, y los ojos indiferentes de la niña hablaron de su firmeza. Pero todos saben cuál es la actitud de Aish y hacia Shumo. Como jefe de la familia de Loki y comandante de la expedición de esta familia, Finn no puede actuar según su voluntad. Para la seguridad de sus camaradas, todos los factores de riesgo deben ser eliminados. Justo cuando estaba a punto de negarse, otra voz sonó una tras otra. Capitán Finn, amo y yo somos buenos amigos, y también puedo garantizar que él no interferirá con esta expedición, así que déjelos seguir, para que puedan cuidarlo en el camino. La estructura habló de manera oportuna, y las palabras que Finn quería decir, se bloquearon en su garganta nuevamente. Con dos votos ya, la decisión es aún más difícil de tomar. Finn, déjalos seguir. Las palabras de Riberia colmaron el vaso. Incluso el producto principal del equipo, el mago más fuerte, lo dijo, entonces el resultado está condenado, así que deja que la familia Estia lo siga con desgana. Ya que todos ustedes lo dijeron, entonces, espera un minuto, no estoy de acuerdo. Ver, el hombre lobo, interrumpió a Finn antes de que pudiera anunciar el resultado. Vi a este hombre lobo meterse las manos en los bolsillos de los pantalones, dio unos pasos hacia adelante con una expresión arrogante, y miró las mejillas de Shumo con una mala mirada, su infelicidad ya estaba escrita en su rostro. Finn, no estoy de acuerdo en dejar que estos tipos nos sigan. Después de todo, esta es la expedición de nuestro Loki familiar, y que lo siga un grupo de personas, ¿qué pasa? ¿Berto? Finn frunció el ceño, a punto de decir algo. Sin embargo, Burd no le dio esta oportunidad, se acercó directamente a Shumo, y levantó la cabeza con orgullo. Si tienes que estar de acuerdo, entonces tengo una solicitud. Dejen que este tipo pelee conmigo, todos dicen que es muy poderoso, pero yo no creo en el mal. Si es demasiado débil y se convertirá en un lastre, apártese del camino lo antes posible. Oye, no deberías atreverte. La última provocación, las palabras y el comportamiento casi alcanzaron una fusión perfecta. Sin mencionar que es una provocación bastante perfecta. En términos de ausencia de palizas, Bert, el hombre lobo, es simplemente útil. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 308 del nombramiento de Bert, la brillante bella, Berto. La cara de hace instantáneamente se volvió mala. Aunque Bert, el hombre lobo, y ella eran miembros de la misma facción, la otra parte mostró una actitud hostil hacia Shumo, lo que la chica no permitió. Si fuera otra persona, las espadas se habrían enfrentado hace mucho tiempo. Cálmate, Ais, no provoques conflictos con tus compañeros por mi culpa. Ya que el objetivo del hombre lobo soy yo, entonces déjame resolverlo. Las palabras indiferentes fueron pasadas tan suavemente a los oídos de Ais. Inesperadamente, la chica se dio la vuelta, asintió y se hizo a un lado. Si la postura bien portada es realmente increíble. Obviamente, solo un extraño, no un miembro de la familia de Loki, para poder persuadir a Ais, es realmente increíble. Esta escena cayó en los ojos del hombre lobo Bert, provocando que este último volviera a caer en los celos. Como un buen hombre con sangre fuerte, ¿cómo puede tolerar a la chica que le importa y obedecer las palabras de otros hombres? Creo que no importa quien sea, no hay forma de aceptar esto. Oye, ¿te atreves? Si tienes miedo, sal de aquí lo antes posible. No te preocupes. Shumo obviamente estaba un poco molesto por la mayor provocación de 1827 de Werewolf Birds. Él siempre sintió que durante este periodo de tiempo, algo salió mal con él. ¿Es una ilusión que todo tipo de gatos y perros llegaron a la puerta y querían tocarlo? Sin embargo, dado que la otra parte ha tomado la iniciativa de llamar a la puerta, es natural que necesite responder. En realidad, para ser honesto, eres demasiado débil, tan débil que no tengo ningún interés en hacerlo, además, si lo hago aquí, puede causar una reacción en la mazmorra, así que tienes suerte. No quiero responderte, pero otros pueden hacerlo por ti, primero derrotas a la chica a mi lado y luego hablas de otras cosas. Diciendo eso, Shumo giró un poco la cabeza y miró a Bell a su lado. Bell, alguien desafía la autoridad de nuestra familia estia. En este momento, ¿qué crees que deberíamos hacer? Al escuchar esta oración, la expresión de Bell también se volvió extremadamente seria y dio un paso adelante en un instante, todo su cuerpo exudaba un aura invisible que envolvía su entorno. Es Bell, la aventurera de la familia de Tía, voy a luchar en lugar del líder, por favor ilumíname. Ahora eso significa que es muy obvio. El hombre lobo Burr también tenía una mirada feroz en su rostro, mirando a Bell frente a él con una mala expresión. Los ojos de los dos lados se encontraron invisiblemente en el aire. Al ver esto, los otros miembros de la familia Loki también se angustiaron mucho. Obviamente, no esperaban que tal cosa sucediera en esta expedición, y no supieron cómo lidiar con eso por un tiempo. Shumo descubrió de inmediato el enredo de Finn y los demás, e inmediatamente sonrió con la mente abierta. Finn. Capitán, de hecho, este asunto es muy simple. Dado que los miembros de la familia noble piensan que somos demasiado débiles, entonces veamos la verdad bajo nuestras manos. Todo el mundo es un aventurero. ¿Qué pasa, ya que se resuelve en la batalla? Hasta que los dos lados hagan click, no pasará nada. Además, incluso si te lesionas accidentalmente, todos tenemos terapeutas, por lo que no habrá mayores problemas, así que dejemos que Bell y Bird lo discutan. Esto las palabras hicieron que Finn se conmoviera un poco. Para ser honesto, como jefe de la familia Loki, mantener una familia tan numerosa no es fácil. Especialmente la generación más joven de aventureros, cuya personalidad se llama Cien Flores floreciendo, si no fuera por Ribería y Grace para ayudarlo a compartir algunos de los asuntos, me temo que no podrían soportarlo hace mucho tiempo. Ya que los problemas vuelven a ti, está bien. Está bien, Bird, ten cuidado. Grita, no te preocupes, es solo cuestión de un momento, Bird, el hombre lobo, sonrió con arrogancia, luego miró a Bell frente a él, oye, te aconsejo que admitas la derrota. De lo contrario, no puedo garantizar nada. Pasará. Incluso si eres mujer, todavía puedo escribir. Gracias, estás preocupado, debes cuidarte. Bell sacó lentamente la zampacuto alrededor de su cintura, sosteniendo la empuñadura con ambas manos alternativamente, su rostro estaba plano y no había rastro de ira en absoluto. Las cosas se han desarrollado hasta este punto, y es inútil decir nada. Los miembros de la familia Loki, la familia Hepaestus y la familia Estia conscientemente retrocedieron docenas de pasos, ordenaron un espacio vacío y se los entregaron a los dos que estaban a punto de pelear. Bell y Bert estaban uno frente al otro a una distancia de más de 10 metros, y ninguno de los dos lanzó un ataque precipitadamente. Sintiendo el borde vago de Bell, aunque Bert, el hombre lobo, era muy desdeñoso en la superficie, el desprecio en su corazón ya había disminuido. Burt apretó las dos espadas en su mano y, al momento siguiente, corrió directamente hacia Bell. Como aventurero de nivel LV5, la velocidad es extremadamente aterradora. Junto con el exclusivo Lone Wolf Fast Drive de Bert, la velocidad al caminar se ha mejorado considerablemente. Casi en el momento de correr, ya había cruzado. Una distancia de más de 10 metros apareció frente a Bell. A nivel de aventurero, Bell estaba completamente aplastada. Sin embargo, hay algunas cosas que la información del aventurero no puede expresar. Por ejemplo, el Jade colapsado utilizado por Shumbo se ha fortalecido hasta cierto punto para Bell, y la condición física de esta última ha mejorado mucho, pero no se ha reflejado en el valor de la habilidad. En pocas palabras, incluso si se trata solo de lo básico de la competencia, Bell no será inferior en absoluto. Oye, Kade. Mirando los ojos desenfocados de Bell, aparentemente este último ni siquiera había captado su propia figura, las comisuras de la boca de Bell se levantaron, revelando una sonrisa desdeñosa. En el análisis final, es solo un novato que acaba de convertirse en aventurero por menos de un año, incluso si tiene la reputación de ser el más rápido en subir de nivel. La arrogancia requiere capital. Obviamente, Bell no lo tiene. Da la casualidad de que su hombre lobo Bell no es alguien que simpatice con los débiles, así que usemos esta batalla para darle una buena lección al oponente. Comprenda bien lo que significa respetar a los fuertes y ser humildes. La hoja cortó a través de la ráfaga de viento, emitiendo un silbido agudo, y cortó hacia el pecho de Bell con mucha fuerza. El áspero sonido hizo que los aventureros de los alrededores se tensaran. Este es un movimiento muy simple, pero su poder es obvio. La otra habilidad de Burt, Duo Wolves Chassion Drive, también mejora enormemente su fuerza y agilidad al acelerar. En resumen, Burt es un luchador de armas ligeras, alto ataque y alta sensibilidad. Si fuera una persona común, definitivamente sería derrotado en un instante bajo este golpe. Sin embargo, justo cuando el corte estaba a punto de aterrizar en Bell, una sensación horrible surgió repentinamente desde el extremo del coxis de Burt y se precipitó hasta la cubierta del espíritu celestial, haciendo que su cuero cabelludo hormigueara y sus párpados se contrajeran salvajemente. Como orco, naturalmente, también heredó algunas de las habilidades de las bestias, como la percepción del peligro. Werewolf Burt no tuvo tiempo de pensar en eso, detuvo rápidamente su impacto hacia adelante, al mismo tiempo retiró la espada, pisoteó el suelo con ambos pies y saltó en el aire como un ganso, y después de aterrizar sobre sus dedos, continuó retrocediendo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se ha retirado a una distancia de decenas de metros, casi hasta el borde del espacio abierto. Por otro lado, Bell seguía parada en el lugar sin ningún movimiento. Esta es una batalla similar a una farsa, para que otras personas a su alrededor no se den cuenta de lo que sucedió. Vieron a Burt corriendo a una velocidad muy rápida. Cuando el ataque estaba a punto de golpear, no sabía qué viento soplaba, de repente cerró su ataque y tomó la iniciativa de distanciarse. Este estilo de lucha no es en absoluto el estilo de Burt. Incluso Finn y Grace se sorprendieron en este momento. Para ser honesto, no podían entender cuál era el propósito de Burt al hacer esto. No quiere decir que los dos sean más débiles que Burt. La razón principal es que ni Finn ni Grace están en el centro de la batalla, y no está claro qué sintió Burt en este momento. Este es el llamado fanático de las autoridades. Oh, la percepción es bastante aguda. Shumon murmuró suavemente, levantó ligeramente las cejas y mostró una mirada inesperada. Debo decir que el hombre lobo Burt, aunque su carácter es un poco malo, tiene que decir que su fuerza no se puede decir, y también está clasificado en todo horario. Justo ahora, pude detectar de antemano la acumulación de energía de Bell. Si realmente corriera como Tayanan, me temo que ya se habría lesionado por 3.8. No está claro si la lesión es grave o no, pero al menos llegará al punto de afectar la acción, pero como se ha evitado con éxito, la próxima victoria o derrota volverá a ser una incógnita. Después de descartar todo desprecio, todo es posible. Sin embargo, Shumo no estaba preocupado en absoluto. Esta vez, llevé a las chicas de la familia Estia a la matmorra, no sólo para ver el cuerpo del hada sucia, sino también para llevar a Bella y a los demás a ver el mundo. Pelear es inevitable, y conocer su verdadera situación a tiempo traerá todos los beneficios y ningún daño. Además, esta batalla fue una prueba para Bella. Los forasteros de la jubilación dijeron que cuando llegue el momento, si realmente pierdes accidentalmente, no es gran cosa. El gran problema fue que Shumo llevó a la multitud a colgar más. No importa cuán rápido sea el Loki familiar, no pueden escapar de su rango de detección. En cuanto a si será demasiado desvergonzado, no está dentro de la consideración de Shumo. De vuelta a la lucha. Bert respiró hondo y su expresión se volvió muy solemne. Justo ahora, sintió un olor llamado muerte, terrible. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 309 Prensa de espadas. Werewolf Bert fue asesinado en un segundo. Justo ahora, Bert sintió el olor a muerte. Es difícil imaginar que esto es lo que ha experimentado un aventurero que es más bajo que él. Sin embargo, obviamente es imposible que él sea sacudido. Él es el lobo de la familia Loki. Tú, chico, admito haberte subestimado. Pero, a lo sumo, ese es el final. A continuación, haré lo mejor que pueda. Si mueres accidentalmente, no te arrepientas. La respuesta de Bell fue simplemente levantar la zampacuto en su mano. Al momento siguiente, el hombre lobo verde desapareció instantáneamente, e incluso el suelo fue pisoteado en una depresión por la enorme fuerza. La velocidad de este tipo era obviamente más rápida que antes. Al escuchar el silbido en su oído, la expresión de Bell se volvió muy seria. Reyatsu salió disparado de su cuerpo, sintiendo instantáneamente la ubicación específica de Berbs. Jaja. La zampacuto cortó instantáneamente, y el Reyatsu, que estaba comprimido, pasó zumbando junto a la hoja en un instante, y la espada azul aplastó el suelo y atacó el camino de Berbs. ¿Qué? Se puede decir que esta aterradora presión de espada azul es extremadamente impactante. El ataque que se avecinaba inmediatamente le dio a Berbs una aterradora sensación de crisis. Tenía el presentimiento de que si no podía esquivar el golpe, definitivamente moriría. No es broma, absolutamente. Sin embargo, Burr claramente llegó demasiado tarde para esquivar. La inercia generada por la velocidad de movimiento ultra alta, junto con el ataque de la presión de la espada, los dos se acercaron en un instante, y fue completamente demasiado tarde para responder. Auge. 22. En un abrir y cerrar de ojos, la presión de la espada instantáneamente devoró a Berbs por completo. La explosión sonó en un instante, y una gran cantidad de humo y polvo comenzó a bailar en el cielo bajo el golpe de Bell, y también envolvió el lugar de Berbs, completamente incapaz de ver la situación en el interior. Sin embargo, esto no significa que los miembros de la familia Loki no estén preocupados. De hecho, todos estaban pensando si las palabras que Shumo había dicho antes los estaban engañando o si la familia Estia vino aquí para encontrar fallas. ¿Es este el punto donde termina la leyenda? ¿Quién es? Fue golpeado hasta la muerte. Dime, ¿qué pasó con el ataque que era comparable a una magia a gran escala? ¿Es este un movimiento que se puede usar para sparring? Rugiendo salvajemente en su corazón, Finn miró a Shumo con mala mirada. Consciente de esos ojos enojados, este último también estaba un poco avergonzado. ¿Cómo podría Shumo imaginar que el combate cuerpo a cuerpo que imaginó se convertiría en lo que parece ahora, y un solo golpe con una espada es demasiado exagerado? ¿Anta había estado soplando durante medio día antes, pero este es el resultado? En el análisis final, el hombre lobo Wurt era demasiado imprudente. Antes de que hubiera descubierto la verdadera fuerza del enemigo y el enemigo, así como los medios de ataque, era demasiado apresurado para ser tan imprudente. Tos, que, Capitán Finn, no me mire así, verte el hombre lobo está bien, aunque su respiración es un poco lenta, pero no hay duda de que todavía está vivo. Al escuchar esto, Finn, Riberia y Grace obviamente quedaron atónitos y regresaron al centro del campo de batalla. Junto con la espera nerviosa, el humo y el polvo se disiparon lentamente, y el daño causado por la presión de la espada de Bell también quedó impreso en los ojos de todos. Ya fuera la familia Loki o la familia Epaestus, todas se ampliaron al mismo tiempo. Ojos. Es difícil creer lo que vieron. El barranco sin fondo comenzaba desde donde estaba Bell y se extendía hasta la pared de la mazmorra. Las grietas cambiaron de delgadas a anchas, luciendo muy aterradoras. En ese momento, Bert estaba sentado boca abajo junto al barranco, señalando su brazo, mostrando vergüenza. La sangre manchaba todo su cuerpo por completo, y su brazo izquierdo colgaba hacia abajo. Se podía ver que la mano estaba completamente abolida, pero el hombre lobo simplemente se contuvo y no dejó escapar ningún aullido de dolor. Sin embargo, Bert obviamente ha perdido su habilidad de lucha. Berto. Al ver que Bert todavía estaba vivo, a Finn no le importó menos, corrió hacia Bert y comenzó a revisar las heridas de este último. Sosteniendo esta excelente espalda, el rostro de Finn era muy solemne. No sé si no lo veo, pero me sorprende cuando lo veo, esta lesión es realmente demasiado grave. No es exagerado decir que si el ataque de Bella estaba demasiado lejos, incluso si estuviera a 5 centímetros, Bert sería cortado por la mitad por la feroz presión de la espada y finalmente moriría trágicamente en el lugar debido a sus graves heridas. Incluso ahora, la lesión es tan grave que es posible que no pueda ser rescatada. Rápido, trae la panacea. Al escuchar esto, el personal a cargo de la logística no se atrevió a demorarse en absoluto y comenzó a buscar frenéticamente en sus mochilas. Todos sabían que ahora era un momento crítico y que la vida humana estaba en juego. Sin embargo, cuanto más ansioso esté, más fácil será cometer errores. Los seguidores de la familia Loki siguieron hurgando y tenían gotas de sudor en la frente. Pero la panacea que se usó para salvar su vida no se pudo encontrar durante mucho tiempo y Shumo, que estaba de pie a un lado, no pudo soportarlo más. En cualquier caso, Bella lastima a las personas, así que deja que lo resuelvan. Capitán Finn, vengamos, se puede considerar que compensa los errores que cometió Bell. Disculpa, Cassandra. Sin darle a Finn la oportunidad de reaccionar, Shumo le pidió directamente a Cassandra que caminara frente a Bert, quien se agachó, estiró las manos y las colocó sobre el cuerpo de Bert. Vi una luz verde apareciendo en las manos de Cassandra. La luz verde entró rápidamente en el cuerpo de Bert a una velocidad visible a simple vista. Aunque no está claro cuál es el tratamiento de Cassandra, el efecto es muy significativo. Después de algunas respiraciones, Bert, que todavía se estaba muriendo antes, se controló instantáneamente. La herida ya no siguió sangrando, e incluso la respiración se calmó gradualmente. El efecto inmediato hizo que Finn, que estaba bastante ansioso, se sintiera aliviado al instante. No fue hasta que Bert estuvo completamente curado que el corazón colgante de esta pequeña raza humana cayó lentamente. Uh, muchas gracias, jefe Shumo, si no fuera por su ayuda, Burr sería realmente peligroso esta vez, permítame expresar mi más sincero agradecimiento. Habiendo dicho eso, Finn se puso de pie directamente, mirando hacia la dirección de Shumo, con la intención de hacer una reverencia. Sin embargo, la velocidad de Lily era obviamente mucho más rápida que la de él, y avanzó tres o dos pasos, impidiendo que Finn continuara. Sin mérito, sin recompensa, solo compensa a tus propios errores, no tan exagerados. Capitán Finn, es usted demasiado educado. Nosotros provocamos todo esto. Solo estamos compensando nuestros propios errores. Gracias por no culparnos. Ambos lados son muy educados, se puede considerar que no se conocen. Sin embargo, esta discusión también permitió que la gente de la familia Loki entendiera la verdadera fuerza de la familia Estia, o más bien, una parte de la verdadera fuerza. Después de todo, Shumo aún no lo ha hecho. Bell, un pequeño que ha sido un aventurero por menos de un año, puede matar a Bert en un solo movimiento. Para ser honesto, es realmente increíble. Pero considerando las acciones del jefe de la familia Estia, estas cosas no sorprenden. Fin. Capitán, en realidad no tenemos intenciones maliciosas, solo queremos seguirte y dejar que estas niñas vean que los poderosos monstruos de la mazmorra no te estorbarán. Además, también podemos proteger nuestra propia seguridad, así que, habiendo dicho eso, Shumo no continuó hablando. Pero, ya es obvio. Fin se quedó en silencio por un momento y finalmente asintió sin poder hacer nada. Quien los dejó perder, es más, no es particularmente repulsivo dejar que la gente de la familia de Estia siga en el equipo, si se encuentran en peligro, tal vez puedan dejar que la otra parte los ayude. Ya que 827 es así, ¿por qué no hacerlo? Entonces, por favor avísame más tarde. Fin directamente estiró su mano y sostuvo a Shumo con fuerza, con brillantes sonrisas en sus rostros. Entonces, este es un mundo donde solo ver, el hombre lobo, sale herido. Creo que después de este incidente, este tipo debería aprender qué es la humildad. Después de este pequeño episodio, las discusiones a su alrededor desaparecieron lentamente. La poderosa expedición de la familia Loki finalmente ha vuelto a partir. Como no hay preocupaciones, el avance del equipo esta vez es obviamente más rápido que antes, especialmente bajo la intención de Shumo, Bell y otros también se unieron. No se puede decir la eficiencia de la propulsión, y se puede describir como destruir la hierba y tirar de la podrida. Cualquier monstruo encontrado es una muerte instantánea, una muerte instantánea completa. Durante el periodo, ya sea Bell, Lily, Cassandra, Daphne y Sanjón o Arwime, todas mostraron buena fuerza. Aunque la eficiencia no fue tan buena como la de la fuerza principal de la familia Loki, no fue inferior. Con la cooperación sincera de todos, en menos de dos horas, el grupo llegó al piso 17, que es el lugar donde se encuentra el maestro del primer piso, Goliath, en la mazmorra. Buena suerte hoy, Goliath está en el momento de la actualización. De pie en el pasaje, el grupo no se apresuró a entrar, sino que se reunió y comenzó a discutir. ¿Quién de vosotros, Goliath, está interesado? ¿O hay necesidad de una gran causa? Finn miró a las personas frente a él y preguntó lentamente. Maestros de piso de nivel 4, no tengo ninguna dificultad para que estas personas recopilen. En otras palabras, es una existencia que puede ser manipulada a voluntad, así que no me lo tomé en serio. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. El capítulo 310, el piso 50, el área que la familia Estia aún no ha alcanzado. Goliath, ¿a quién te interesa resolver? Ante el interrogatorio, todos los presentes se miraron un par de veces, obviamente sin mucho interés. Justo cuando Finn pensó que nadie respondió y planeó hacerlo él mismo, una voz familiar vino detrás de él, interrumpiendo directamente su próximo arreglo. Dámelo. Al escuchar esto, todos en la escena se dieron la vuelta al instante y miraron al orador con sorpresa. Bert, te acabas de recuperar, es mejor descansar bien primero. Finn frunció el ceño, aunque no quería herir la confianza de Bert, lo más importante obviamente era la seguridad de este último. De hecho, la lesión está curada, pero aún no está claro si se ha recuperado por completo. Por lo tanto, Finn tiene la intención de dejar que Bert calme su estado de ánimo primero y luego unirse a la batalla después de que la sombra del fracaso de la competencia haya pasado por completo. Para entonces, el equipo podría haber llegado a las profundidades. Estoy bien, Finn, es solo un Goliath. No deberías preocuparte por mi seguridad, pero ese estúpido tipo grande debe tener cuidado. Incluso si perdí la batalla antes, no he sido tan débil como para no poder vencer a un Goliath. Obviamente cariñoso, pero para Bert, un hombre lobo con super autoestima, esto es más como una humillación para sí mismo. Odia a las personas débiles y, del mismo modo, no quiere ser ese tipo de persona. Al escuchar esta frase, Finn no pensó mucho, este último conocía muy bien el temperamento de Bert. Sin embargo, esta frase molestó a otra persona. Bastardo Bert, el capitán está preocupado por ti, por eso te dejará descansar. Bastardo no sabes qué hacer. ¿Cómo puedes hablar con el capitán? ¿Estás tratando de jugarme una mala pasada? Ojos rojos, cara llena de tratamiento. Grita, dije algo malo. Bert no es un buen terco, pero sarcásticamente. Bastardo, la anciana te quitó la piel hoy y la convirtió en una chaqueta de piel del lobo. Jeje, si puedes, pruébalo, imbécil amazón. Los dos de repente cayeron en una pelea frenética. Al ver que sus armas estaban a punto de ser desenvainadas, la escena poco a poco se salió de control, hasta el punto de volverse incontrolable. Ustedes dos, dejen de discutir. Riberia no pudo soportarlo más, solo podía ponerse de pie, tocar el suelo con la varita mágica en la mano y liberar lentamente el majestuoso poder mágico, suprimiendo la conmoción en la escena. En un instante, Bert y Tione se quedaron en silencio. Todavía respetan a Riberia en Loki familiar, después de todo, ella es una existencia parecida a una madre. Bert, ya que estás dispuesto, entonces este Goliat te será entregado, pero primero tengo que dejarlo en claro, si estás a punto de perder, no dudaremos en disparar. Los compañeros son más importantes para la familia de Loki que los corazones, ¿entiendes? Grita, lo entiendo. Bert hizo un puchero enojado, pero no siguió respondiendo. Después de lidiar con los factores muy ruidosos e inestables, el equipo siguió avanzando. Después de la llegada del pasillo descendente, la habitación del maestro de piso de repente se volvió más brillante. En el momento en que todos entraron, el piso comenzó a cambiar. La pared comenzó a retorcerse locamente. Goliat abrió la pared y perforó directamente desde el interior, sosteniendo un arma enorme en su mano, que parecía amenazante y muy mala. Afortunadamente, todos en la escena habían experimentado muchas batallas, e incluso el resto de los débiles aventureros no entraron en pánico. Incluso si el cielo se cae, todavía hay personas altas en él. Con fin y otros alrededor, no hay necesidad de que se enfrenten al maestro de piso, solo párense a un lado y remen. Es una pena que no haya palomitas de maíz, de lo contrario puedes ver un gran espectáculo. Grita, grandullón feo, da la casualidad de que hoy no estoy de buen humor, señor, es su propia mala suerte. Después de que la voz cayó, Burt instantáneamente sacó su doble filo y rápidamente se movió en la dirección de Goliath. Un monstruo, un hombre lobo, acaba de chocar. Aunque la fuerza de Burt es más fuerte que la de Goliath, es imposible resolver la batalla de acuerdo con ella, y aún lleva una cierta cantidad de tiempo, por lo que Shumo, que no tiene nada que hacer, solo conversó con Jin de una manera tan tranquila. De hecho, básicamente ha hecho esto hasta el final. Envía, amo, ¿por qué quieres llevar a miembros de la familia Estia y seguir la expedición? ¿Quieres ir al piso más lejano para atacar el piso fortificado y comenzar el nombre de la familia Estia, para desarrollar el clan? Al escuchar esto, Shumo puso los ojos en blanco con enojo. ¿Me estás tomando el pelo? Con la fuerza de nuestra familia Estia, ¿aún tenemos que seguirla? Uh, no parece ser necesario, así que ¿por qué tienes que seguirme? Van sonrió torpemente, todavía haciendo esta pregunta. De hecho, estaba un poco confundida y, como tenía curiosidad, siguió haciendo preguntas. Ya que eres tan curioso, te lo diré con desgana. En realidad, originalmente planeé llevar a Bel y a los demás a un piso más profundo para echar un vistazo. Sucedió que el Rocky familiar estaba a punto de irse de expedición, así que pensé en dar un paseo, es así de simple. Después de hablar, Shumo incluso extendió las manos e hizo una mirada de impotencia para aumentar la persuasión de sus palabras. Gui es solo un aventurero y no tiene la habilidad de los dioses para discernir mentiras, así que asintió, probablemente creyendo a regañadiente esta la afirmación. Desafortunadamente, este es solo uno de ellos. La verdadera idea de Shumo era seguir al Rocky familiar para ver si este equipo de expedición se encontraría con el clon de la Dainmunda, lo cual era muy importante. Si aún sucede, Shumo disparará directamente y lo agarrará con sus propias manos. Entonces, por supuesto, confiando en el clon del hada sucia para encontrar el cuerpo del hada sucia y tratar de purificarlo o matarlo, no hay problema. Echemos un vistazo, ¿quieres seguir yendo a las profundidades y conseguir el dragón negro? En ese momento, la mazmorra puede no ser suficiente para temer y Shumo no tiene que poner todos sus pensamientos aquí y puede elegir ir a otros mundos con tranquilidad. Después de todo, el sistema de poder de Euler no es realmente demasiado alto. Él continúa quedándose aquí, es solo una pérdida de tiempo para obtener una mayor promoción, este paso es muy necesario, al menos el mismo Shumo lo cree así. En el momento de la charla, Burd ya se había ocupado de Goliat. Aunque este niño no es demasiado fuerte, es más que suficiente para hacer frente a un pequeño Goliat. Entonces, sin la resistencia de los monstruos que bloqueaban el camino, el equipo continuó avanzando, dirigiéndose hacia el piso inferior de manera poderosa, y simplemente descansó en el piso seguro. Para cuidar a los miembros del equipo de bajo nivel, el equipo no se movió tan rápido esta vez, pero bajo la poderosa fuerza de la vanguardia, los monstruos aún no tenían forma de detenerlos. Durante este periodo, otros miembros de la familia Estia ocasionalmente tomaban medidas para mover sus músculos y huesos. Luego, después de que los miembros de toda la familia hayan mostrado su poderosa fuerza, ni la familia Loki ni la familia Hepaestus desprecian a esta pequeña familia. Si realmente pelean, no son necesariamente oponentes. Después de todo, los medios de los miembros de Estia Familiar son realmente extraños. El método de ataque que nunca antes habían visto, junto con el efecto de ataque aterrador, es realmente aterrador. Del mismo modo, durante este periodo, Shumo también ganó muchas cosas buenas. Las mazmorras no son solo monstruos, sino también otros animales salvajes. Por ejemplo, todos los tipos de peces que viven en el agua no están contaminados debido a la ciudad subterránea. Por el contrario, bajo el cuidado de la magia, su sabor se ha vuelto más delicioso. Cuando estos ingredientes salen a la superficie, todos son invaluables. Para la familia Estia, que ha comenzado a desarrollarse hacia la industria de la restauración, estos excelentes ingredientes son definitivamente un impulso natural. Además, la comida elaborada, además del sabor único, también puede aumentar la habitabilidad del usuario. Desde este punto de vista, ya es algo similar a las celdas gourmet. Con la continua profundización del piso, el nivel de los monstruos comenzó a aumentar gradualmente y la dificultad de avanzar aumentó gradualmente. Además, para cuidar la velocidad del gran ejército, o para cuidar de esos débiles aventureros, todo el equipo de expedición redujo la velocidad deliberadamente. Esto no es muy eficiente, pero al menos no habrá demasiadas bajas. Dinero Zao. En otras palabras, con el respaldo de Cassandra, no hay muerte en absoluto. Incluso si algunos aventureros no tienen cuidado, el trato exagerado de Cassandra puede recuperarlo instantáneamente del borde de la vida o la muerte, lo cual es muy conveniente y eficiente. El equipo de expedición tardó unos tres días en llegar finalmente al quincuagésimo piso. Para ser honesto, para la familia Estia que nunca había estado en un lugar así, todo era tan novedoso que por un tiempo, todos no pudieron evitar deslumbrarse. Incluso Shomo también estaba en el equipo de observación. Este piso también parece ser un piso seguro, no nacen monstruos, y en medio del gran bosque hay un espacio abierto y desnudo como una plataforma alta. Es un excelente lugar para construir un campamento, y también es un buen lugar para construir una ciudad subterránea. Desafortunadamente, aparte de la familia Loki y la familia Freya, ningún otro aventurero puede llegar a ese lugar. Debes saber que de aquí en adelante, el nivel de los monstruos es básicamente equivalente al nivel de los aventureros LV5, y el resto de la familia no tiene tales aventureros en absoluto. Solo la familia Loki y la familia Freya pudieron ver la enorme presión y vinieron aquí. Por lo tanto, el piso 50 todavía está desierto, pero aún se conservan los rastros del campamento dejados por la familia Loki. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 311. Lo más destacado de la expedición, preparativos antes del comienzo. En el piso 50, aún quedan rastros del antiguo campamento. Bajo el mando de los seguidores profesionales de la familia Loki, el campamento en ruina se estableció rápidamente de nuevo. Los miembros principales se reunieron y comenzaron a cerrar los ojos y descansar, mientras que los aventureros más débiles no podían detenerse a descansar, pero necesitaban preparar comida y revisar los suministros. Además de esto, los herreros de la familia Epaestus también estaban ocupados en este momento. Como parte contratada, naturalmente tienen que ayudar a todos los miembros de la familia Loki a revisar su equipo en este momento, y las armas desgastadas serán mantenidas y reparadas por ellos en el lugar. A excepción de las armas con atributos indestructibles, el resto del equipo será destruido debido a batallas de alta intensidad. Por lo tanto, el papel del herrero se manifiesta en este momento. Por supuesto, si se tratara de una familia ordinaria, se necesitarían herreros, pero la familia Estia no estaba incluida. El arma que usaron fue la Zampakuto provista por Shumo. No es que la Zampakuto no se dañe, pero este mundo no debería tener una existencia tan poderosa. Tal vez los dioses puedan hacerlo, pero desafortunadamente, no pueden disparar, todas las Zampakuto se consideran naturalmente como armas alternativas que no son malas, que pueden proporcionar una poderosa potencia de fuego sin preocuparse por el daño. Todos realizan sus propios deberes y la gente de Estia no es una excepción. Aunque se unieron al equipo de expedición, es imposible sentarse y relajarse. Al menos, la comida para ellos y para los demás aún debe ser preparada por ellos mismos. Entonces, con la ayuda de Lily, Shumo comenzó una fiesta visual. Vi que Shumo sacó un utensilio de cocina tras otro del espacio dimensional, los colocó cuidadosamente en el suelo y luego encendió el horno portátil de piedra mágica 827 para comenzar a cocinar. Como aventurero de la vida, no todos pueden dominar las habilidades culinarias. Al menos, los miembros de la familia Loki a cargo de la cocina, la luz ha sido cubierta por completo por Shumo. La sopa espesa hecha con el hielo especial de agua de manantial en la mazmorra, combinada con los huesos de varios animales, si no fuera por las condiciones, a Shumo le gustaría tener una fiesta de olla caliente aquí. En menos de dos horas, una olla de sopa fragante salió del horno. El sonido del sonido mixto es realmente dominante. Cualquiera que haya pasado la fragancia, incluso el aventurero decidido, no será tentado. Gru. El sonido muy obvio de tragar saliva sonó al instante. Incluso la ribería más prudente, en este momento, no pudo contener sus deseos y miró la comida en la olla con ojos ardientes. Si no fuera por su propia imagen, me temo que se habría apresurado y lo habría agarrado ahora. Sin embargo, ¿qué tipo de razón tienes que encontrar para que puedas llegar a la comida de forma muy natural? Sabes, después de ver la comida hecha por Shumo, obviamente es poco realista para ellos volver a comer la comida hecha por sus seguidores. Unos cinco minutos después, Shumo apagó el fuego. Está bien, no lo dudes, comencemos a comer. Después de revisarlo y asegurarse de que la comida estuviera cocinada, Shumo sonrió y les dijo esto a las chicas que lo rodeaban. Buen chico, las chicas parecían haber recibido algún tipo de señal, e instantáneamente levantaron el tazón y los palillos en sus manos, y comenzaron a comer muy tranquilamente, sin la menor aglomeración. Al ver que los rostros de Bell y los demás mostraban con una sonrisa feliz, Kree, Shumo no pudo evitar reírse. De repente, encontró a la familia Rocky y a los demás a un lado, mirando a este lado con entusiasmo, después de un ligero aturdimiento, luego se dio cuenta de algo y preguntó con una sonrisa. Capitán Finn, ¿quieres intentarlo juntos? Disculpe entonces. Finn no tuvo tiempo de responder, y Tiona en el costado respondió primero. Con una naturaleza infantil, no esperó a que los demás hicieran un movimiento, se apresuró de inmediato, agarró la cuchara en la mano de Shumo, la metió en un tazón y tomó un gran bocado. Exhalar. Delicioso. La carne es tan elástica, wow. Estúpido Tiona, es grosero de tu parte hacer esto. Además, deberías dejar que el capitán coma primero, ¿verdad? La hermana mayor de las hermanas amazonas, es decir, Tiona la reprendió apresuradamente, pero ella lo dijo, pero la saliva que colgaba de la comisura de su boca la había traicionado por completo. Sin embargo, debido a sus sentimientos por fin, estaba luchando por mantenerlo. Si Finn no estuviera allí, me temo, como una raza amazónica sencilla, definitivamente se apresuraría a disfrutar de esta deliciosa comida al igual que su hermana Tiona. Sin embargo, Tiona ignoró por completo el regaño de su hermana y siguió murmurando algo mientras se metía comida en la boca. Con la boca llena de comida, no podía oír lo que decía. Está bien, Diogene, no seas tan serio, comámoslo juntos, incluso yo no puedo soportar este sabor, gracias por tu hospitalidad, jefe Shumo, siento molestarte. Es muy amable, Capitán Finn, es solo una comida sencilla, es más animada cuando más personas comen juntas. Los dos todavía eran educados aquí, pero Ice no sabía cuándo, ya había sacado su vajilla, se acercó en silencio a la olla y llenó su tazón como un hámster. Siguió metiéndose cosas en la boca. Efectivamente, no importa cuándo, son los ahogados los que pueden hacer una fortuna. Un cuenco más. Pobre de mí. Ace, eres tan astuto. Tiona, no hables fuerte cuando comas, la sopa en tu boca se rocía sobre la cabeza del regimiento, cuántas veces tengo que decírtelo. Todos sostenían un tazón de comida deliciosa en sus manos y seguían peleando. Tengo que decir que este ambiente es muy cómodo y da una sensación muy cálida. Como jefe de cocina, Shumo no se sentía muy ruidoso, pero mostró una sonrisa de alivio. Este tipo de sentimiento animado no se ha experimentado durante mucho tiempo. Los humanos somos animales gregarios en todo momento. Sin embargo, con más personas uniéndose, la comida preparada antes no es suficiente. Después de que Shumo comió un poco de comida, miró los tiernos y tiernos ojos a su alrededor, solo pudo suspirar impotente, desde el espacio dimensional se sacaron más ingredientes y la cocción continuó. Esta vez, no fue un caldo cualquiera, sino una barbacoa. Estos platos hechos por sus manos tienen el efecto de aumentar el valor de la habilidad. Para los aventureros comunes, el efecto es muy obvio, pero para los aventureros de alto nivel como Ash, aunque mejorará, no será demasiado exagerado. Después de todo, aunque las habilidades culinarias de Shumo son excelentes, no han alcanzado ese nivel aterrador. Tal vez exista la posibilidad de ir a cierto mundo basado en alimentos en el futuro y poder adquirir ese tipo de habilidad, al menos por ahora, este efecto débil es completamente suficiente. Después de comer y beber salvajemente, finalmente alimentó a todos. Después de un período de descanso, la comida en el estómago se ha digerido y el desorden se ha solucionado. Por supuesto, todos no han olvidado el asunto oficial de ingresar a la mazmorra esta vez. El camino por delante no es tan fácil. Sin mencionar los monstruos equivalentes a LV-5, incluso la cantidad de monstruos se ha vuelto extremadamente aterradora. Por lo tanto, para el próximo viaje, los aventureros relativamente débiles pueden ser excluidos. Después de todo, después de llegar al fondo, es posible que incluso Finn no pueda rescatarlo a tiempo. Para evitar que la pérdida sea demasiado pesada, es mejor traer algunos miembros que tengan el poder de protegerse. Incluso si el valor de la habilidad básica no está a la altura del estándar, al menos debe tener un efecto en el equipo, como algún tipo de magia clave, gran poder o una excelente habilidad auxiliar. Por lo tanto, incluso la familia Epaestus, solo Rock continuó siguiéndola. Los otros herreros se quedaron en el piso 50, sirviendo como tropas de apoyo. Si sucedía algo inesperado, todos se reunían y se retiraban constantemente. Los miembros de la familia Loki, además de los miembros principales por encima del nivel 5, también agregaron a Lefilla, una maga que fue principalmente entrenada. Por otro lado, Shungo, todavía muy audaz, trajo a todos los miembros de la familia Estia al equipo y tenía la capacidad de proteger a las personas que lo rodeaban. Finn no dijo mucho al respecto. Cuando llegamos a la entrada del piso 51, había huellas excavadas artificialmente por todas partes. Mirando desde el exterior, era claramente un gran laberinto. En este momento, la expresión de Finn también se volvió extremadamente solemne. Todos tengan cuidado, es muy peligroso el próximo, presten atención a los alrededores, puede haber un ataque furtivo en cualquier momento, y en los dos últimos pares alternativamente, párense juntos para evitar accidentes. Rivelia, añádenos magia defensiva. Finn le dijo a su hermana mayor. En cuanto a la edad, de hecho es Rivelia quien es un elfo. Si tiene que jugar mucho, está a punto de ser mayor que Finn por una ronda. Esta es probablemente la ventaja de la carrera. No solo es lo suficientemente hermoso, también es extremadamente talentoso en magia y tiene una larga vida útil. Si lo piensas bien, los humanos son realmente basura. Reúnanse, aliento de la tierra, mi nombre es Alf. Después de recibir la orden de Finn, Rivelia asintió y comenzó a cantar el encantamiento. A diferencia de la hechicera Novata Lefía, que no tiene experiencia y se pone nerviosa al cantar, como la hechicera más poderosa reconocida por Oradi, Rivelia tiene una base muy sólida. En un abrir y cerrar de ojos, una película de luz tenue apareció en el cuerpo de todos. A excepción de Shumo, incluso las hijas de Bell tienen este tipo de magia defensiva. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. El capítulo 312 está lleno de trabajo, acceso directo de aterrizaje gratuito. Como se esperaba del mago más fuerte de Oradi, esta magia defensiva no es algo que la gente común pueda usar. Shumo se felicitó a sí mismo en su corazón, si recordaba correctamente, aunque sólo hay tres magias en Rivelia, una de ataque y una de defensa, cada magia tiene tres niveles. En pocas palabras, una magia es equivalente a tres magias. Esto sólo es suficiente para atravesar todo Orali, y nadie puede amenazar su posición como el mago más fuerte. Por supuesto, al igual que Shumo, no cuenta enseñar Ghostwai a la existencia de Bell. Después de todo, estrictamente hablando, Ghostwai no es magia, es sólo un medio de ataque. Después de que se completó la magia defensiva, Finn agitó la mano y todos entraron al piso 51. ¿Líder Shumo, tiene alguna idea sobre el próximo itinerario? Mientras estaba atento a la situación circundante, Finn de repente se acercó a Shumo y le hizo una pregunta en voz baja. En este sentido, este último levantó ligeramente las cejas, luciendo muy sorprendido. Realmente no esperaba que Finn realmente buscara su opinión sobre este tipo de tema, pero como ya ha preguntado, hablemos de eso, hablemos de eso. En realidad, tengo algunas ideas. El propósito de la expedición de tu familia Loki es romper el récord anterior, e incluso llegar a un piso en el que ni la familia Zeus ni la familia Hera han estado nunca, por lo que es necesario preservar tu fuerza ahora, si sólo sigues las reglas. Si continuamos, tal vez estos monstruos no puedan detenernos, pero el consumo de fuerza física y poder mágico es muy grande. Entonces, creo que es posible saltar directamente desde el piso 52 al piso 58 con la ayuda del túnel penetrado por el dragón cañón, lo que puede ahorrar mucho tiempo, y la pérdida también está dentro de los rango controlable. Me opongo. Antes de que Finn pudiera responder, Ribery a objeto. En este sentido, Shumolo esperaba mucho antes de proponerlo. Aunque nunca había estado por debajo del piso 50, en su vida anterior, ya tenía una cierta comprensión del piso 52 de la mazmorra. Si decimos que el piso 50 y superior son pisos relativamente simples. Luego, después de ingresar al piso 52, todo el sentido común anterior se romperá. Poderosos monstruos de tipo dragón que habitan las profundidades de la mazmorra, sus ataques amenazan a los aventureros todo el tiempo, y pueden ignorar los pisos y lanzar ataques a través de varias capas de paredes. Por lo tanto, después del piso 52 de la mazmorra, los aventureros lo llaman infierno. La familia Zeus que una vez gobernó la parte superior de la ciudad laberinto en el pasado todavía tiene el récord de llegar al piso más alto. Aunque ya abandonaron los escenarios, el nombre que dejó este piso aún se transmite por todo el eulerí. Eso es olla de dragón. Permaneciendo en el piso más bajo del bache, que es el piso 58 como el sitio del bombardeo, está el dragón camión dragón o algán. Este tipo de poderoso apoyo de artillería hizo imposible que muchos miembros de la familia siguieran adelante. Si no querían ser destruidos por el ataque intensivo, sólo podían retirarse al piso 52 avergonzados. Esto también se conoce como la línea divisoria de aguas, el punto de referencia que divide a los fuertes de los débiles. Riberia, creo que este método es muy efectivo. Aunque no he estado aquí, y no sé la situación específica de ti, pero como me atrevo a decir esto, ya tengo un plan completo. Aunque el ataque del dragón camión es poderoso, aún puede resistir su ataque y alcanzarlo con éxito. No, creo que es demasiado arriesgado hacer esto. Es más seguro y seguro ir paso a paso. La expedición no terminará inmediatamente. No hay necesidad de correr este riesgo. Riberia aún mantenía una opinión diferente. Como la existencia más segura de la familia lógica, Riberia debe garantizar la seguridad de todos en el equipo, y es mejor no correr riesgos por peligros innecesarios. Los dos tienen sus propias palabras, lo que representa dos actitudes diferentes. Como resultado, Finn, quien fue el que decidió, dudó en este momento. Después de todo, ya sea Shumo o Riberia, lo que dicen es muy razonable, uno es por seguridad, el otro es por eficiencia, desde su punto de vista, no hay problema. Es muy seguro y confiable, pero también es muy tentador llegar directamente al piso 58. Todos se quedaron allí, pensando en silencio, esperando que se tomara la decisión final. En este momento, Shumo volvió a hablar y se convirtió en la última gota que colmó el vaso. Dije, puedo manejar el ataque del dragón de cañón y además, no puedes simplemente estar en el aire así, dispuesto a ser un objetivo. Incluso si hay un accidente, tengo la seguridad de que el resultado final es completamente factible. Tan pronto como estas palabras salieron, los ojos de Finn brillaron intensamente. En cuanto a las palabras de Shumo, no tiene absolutamente ninguna necesidad de dudarlo. Después de todo, la fuerza del oponente es muy fuerte y lo posible. Por lo tanto, se puede correr este riesgo y vale la pena comprarlo. Solo escuche lo que dijo el comandante Shumo, todo el personal está listo para un descenso rápido. Los cazas descenderán primero. Si se encuentran con el ataque del dragón cañón, pueden esquivarlos y pueden. Si no pueden esquivar, trata de aplastarlos. Vamos. Como máximo comandante, después de dos o tres frases, la acción estaba completamente decidida. Todos los presentes comenzaron a verificar si había algún signo de soldar armas y medicamentos. La gente de la familia de Estia no tiene por qué ser tan problemática. Después de todo, el espacio dimensional de Shumo ha actuado completamente como un portero calificado y nunca se perderá. Entonces, después de hacer los preparativos completos, el grupo partió rápidamente. Si desea lograr el efecto, aún debe pasar por el piso 51. Este lugar no está dentro del rango de ataque del dragón cañón. Solo hay algunos rinocerontes y tienen pocas ventajas, excepto piel gruesa, carne gruesa y gran fuerza. Está bien tratar con aventureros ordinarios, pero en este momento, es solo el destino morir en segundos. Por lo tanto, el piso 51 fue rápidamente atravesado, y Shumo, que apenas hizo ningún movimiento, no pudo evitar asentir cuando vio el método de lucha eficiente del Loki familiar. Ser capaz de convertirse en uno de los miembros más fuertes de la familia no es sin razón. En comparación con la familia Freya, que enfatiza la fuerza individual, la familia Loki es un modelo diferente. Son buenos para trabajar en equipo y eliminar monstruos, y su eficiencia también es muy alta. En este punto, la familia Estia todavía necesita estudiar mucho. Como mínimo, Lily todavía necesita investigar un poco sobre las operaciones de mando. Para flores, antes de entrar por la entrada del piso 52, todos descansaron unos minutos. Atención, entraremos en el rango de ataque del dragón cañón. Aunque vamos a usar el agujero hecho por el cañón del dragón para descender rápidamente al piso 58, aún debemos prestar atención a la seguridad. Pase lo que pase, todos deben tener cuidado. Finn hizo una advertencia final y todos asintieron de inmediato. Nunca antes habían hecho un comportamiento tan emocionante, y había una especie de expectativa mezclada con la tensión. Graze, espera a que vayas al frente, arma tus escudos dobles, Riberia y yo te seguiremos, y cuando estés por llegar al piso 58, Ribilia comienza a cantar magia a gran escala, hace Yuare responsable del descanso. No, no seas tan molesto, déjame ir primero. Antes de que terminara la orden de Finn, Shumo interrumpió la conversación. Al ver que logró atraer la atención de todos, continuó, déjame resistir el ataque del dragón cañón y ralentizar el aterrizaje. Usted es responsable de preparar el suyo propio cuando esté a punto de llegar. Ataca y asesta un golpe devastador al dragón cañón. Si ese es el caso, entonces por favor. Al escuchar esto, Finn no siguió discutiendo nada, solo asintió con la cabeza. Todo el equipo se movió como una máquina sofisticada y entró en el límite del piso 52. Justo después de dar unos pasos, todos sintieron claramente que una malicia no disimulada provenía de un lugar de gran alcance debajo del piso. Muévete del camino. Finn inmediatamente advirtió en voz alta. De hecho, no necesitaba recordárselo en absoluto. Otros también sintieron que algo andaba mal y casi inconscientemente abandonaron el lugar. Auge. Al momento siguiente, ocurrió una mutación. Donde todos estaban parados antes, el duro piso de obsidiana, como si hubiera ocurrido una erupción volcánica, de repente se hinchó hacia arriba y una enorme columna de llamas se disparó hacia el cielo al instante. Una escena tan espectacular y peligrosa pone a la gente nerviosa y emocionada. El lugar por donde se penetró dejó un enorme bache, sin en magma carmesí, y todo el pasaje es carmesí como si condujera al infierno. Este es el aliento del dragón cañón, es tan aterrador. El talento único de la familia de los dragones es realmente aterrador. Prepárate para prepárate, sígueme, no te asustes, respira hondo, no hagas nada, estaremos allí en unos minutos como máximo, ve primero. Después de que Shumo dejó una oración con una sonrisa en su rostro, entrecerró los ojos y saltó por el pasillo. En el momento en que dejó el suelo, la magia espacial se activó instantáneamente. El espacio de la imagen del espejo se extendió rápidamente hacia el fondo de la cueva, y no tomó un momento para cubrir completamente esta área, y el dragón de cañón en el piso 58 también fue atraído. Ahora que ha entrado en el espacio del espejo, Shumo no tiene por qué tener miedo de revelar su aliento. El 81 Binding Dao, rompiendo el espacio. Un enorme muro defensivo apareció de la nada y, bajo el control de Shumo, cayó con el equipo. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 313 La magia de Hiumo Hí, el nombre del mago más fuerte. Después de que Shumo desapareció en su lugar, las personas restantes no se atrevieron a demorarse y saltaron a los baches uno tras otro en el orden que habían arreglado antes. Justo cuando la gente del Loki familiar iba a tomar medidas para defenderse. El aliento del dragón que se extendió desde el suelo golpeó el aire roto frente a Shumo, esa capa de defensa que parecía muy frágil, pero bajo estos ataques, era incomparablemente fuerte. Incluso cuando golpeó una gran cantidad de respiraciones, nunca hubo el más mínimo temblor. Sin embargo, el aliento de dragón del dragón cañón bloqueó con éxito la línea de visión, lo que dificulta ver la situación específica a continuación. Después de que todos los alientos de dragón golpearon la defensa, se convirtieron en llamas ardientes que continuaron extendiéndose hacia arriba desde ambos lados, pero no pudieron causar daño a nadie. Por otro lado, Shumo, que estaba a la vanguardia, aún mantenía fácilmente el estado de romper el aire. Oye, la potencia de fuego es lo suficientemente fuerte, pero es una pena, quiero romper mi defensa, es un poco corto, todos están listos, está a punto de aterrizar, prepárate para la batalla. A medida que se acercaba el piso 58, Shumo también estaba completamente preparado. En el momento en que vio el suelo, inmediatamente usó magia espacial para cubrir a todos los presentes con 827. La inercia causada por el aterrizaje libre también desapareció por completo en un estado muy extraño. Todos desaparecieron en el aire, y cuando reaparecieron, ya estaban parados firmemente en el suelo. En este momento, los dragones de cañón en el piso 58 también estaban en un momento de confusión. No podían entender por qué este grupo de humanos apareció de repente frente a ellos. Era tan irrazonable que incluso se olvidaron blando. Todos inmediatamente formaron una formación, y todo tipo de magia instantáneamente se estrelló contra el dragón cañón y la nueva generación de monstruos que parecían orugas como estrellas fugaces. Además, Finn y otros aventureros cuerpo a cuerpo también se apresuraron y estrangularon a los monstruos. Las hijas de Bell estaban entre ellos. Aunque los monstruos en el piso 58 no eran débiles, bajo el mando de Lily, los miembros de Estia Familiar cooperaron con delicadeza. Quizás en términos de velocidad de eliminación, no es demasiado rápido, pero al menos sigue siendo estable. A primera vista, es muy posible echar raíces en este lugar. Pronto, las llamas se soltarán. Guerra que avanza silenciosamente, destrucción inevitable. El cuerno de guerra sonó con fuerza, rodeando todas las guerras tiránicas. Ven, llama del loto rojo, fuego sin piedad, eres la encarnación del fuego. Eliminando miles de tropas y poniendo fin a las guerras a gran escala. Qué malo todo, espada de Sildl, mi nombre es Alf. Después de un breve canto, Riberia estalló en su propia luz. Como la maga más fuerte, los dioses la llaman nueve princesas mágicas, no sólo porque Riberia puede usar nueve tipos de magia, sino también por el poder de su magia. Su magia característica, la espada de la victoria superior, cubrió instantáneamente los alrededores. Las aterradoras llamas mágicas levantaron innumerables columnas de llamas, cubriendo casi todo el quincuagésimo octavo piso. Bajo este ataque aterrador, todos los seres vivos son iguales. Ya fuera cenizas. Es asombroso. Shumo se golpeó la boca y no pudo evitar mostrar sus ojos asombrados. Para ser honesto, sólo con el conjunto de magia que Riberia acaba de realizar, es suficiente para ver cuán poderoso es este elfo que ha vivido durante décadas. Incluso en otros mundos, sería considerado un genio relativamente poderoso. Incluso, si Riberia puede vivir en un mundo más misterioso, como la era de los dioses, los logros que puede obtener definitivamente serán más exagerados de lo que son ahora. Aunque la gracia de dios es poderosa, puede dar a cualquiera la posibilidad de volverse más fuerte. Pero desde cierto punto de vista, también limita el progreso de los seres humanos. Al menos, en términos de magia, sin importar quienes sean, después de recibir el favor, solo pueden aprender tres tipos. A menos que sea como ribería, tres atmósferas mágicas y tres rangos, o como el anillo de hadas de Wang Feiya. Después de que las llamas se extendieron, los dragones cañón que aún rodeaban a la multitud fueron quemados hasta los cimientos, dejando solo unas pocas semillas mejoradas que eran varias veces más grandes que los trajes normales de los dragones cañón, aún persistentes. Sin embargo, mirando esta postura, la muerte es solo cuestión de tiempo. La forma fue muy buena, y Shumo no tenía la idea de hacer nada, solo se quedó allí y observó las batallas de todas las partes. Si alguien está en peligro, él vendrá al rescate, no sea que alguien cause daño aquí. El dragón cañón frente a él, aunque es una especie de dragón, no es lo suficientemente suave, al menos en comparación con que es completamente uno en el cielo y uno en la tierra. De lo contrario, Shumo estaba pensando en usar la sangre de estos dragones de cañón para lograr algunos objetivos. Después de todo, la sangre de la raza dragón también contiene una gran cantidad de poder mágico. Si otras personas lo utilizan para empaparse, definitivamente podrá obtener beneficios muy aterradores. Además de mejorar la condición física, también puede adquirir ciertas habilidades. Es dragones es temida por todas las criaturas, pero también deseada por todas las criaturas. Sin embargo, aunque la sangre del dragón cañón no era suficiente, Shumo aún recolectó mucha sangre del dragón cañón sin dudarlo. Después de un simple sello, lo puso en el espacio de dimensión. Puede ser posible purificarlo con la ayuda de Bengu. Pero eso es todo en el futuro, y ahora, la expedición aún no ha terminado. Auge. Cuando salió el último sonido, todos los dragones cañón, incluidas las especies mejoradas, estaban completamente muertos. Bajo los esfuerzos conjuntos de todos, estos mismos monstruos de dolor de cabeza, fueron completamente incapaces de resistir el aterrador ataque. Aunque tomó mucho tiempo, todavía estaba dentro del rango controlable. Buen trabajo, amigos, sigamos adelante. Después de que fin hizo un simple cumplido, el equipo siguió adelante. El terreno en el piso 58 es completamente como sentarse en un cráter volcánico activo. El suelo está caliente y rojo, y el cielo está cubierto de ceniza volcánica gris. El magma estalló. Sin embargo, después de dejar el piso 58 y entrar al siguiente, el ambiente cambió instantáneamente. abrasador de antes, este es un mundo completamente diferente. La jungla estaba densamente cubierta, una espesa niebla llenaba el bosque y el aire era extremadamente cálido y húmedo. Qianlong acababa de entrar en el piso 59 cuando sintió como si su cuerpo estuviera cubierto con una fina película de agua, lo que hizo que la gente se sintiera extremadamente incómoda. No hay duda lluviosas aparezcan bajo tierra. En el aire de esta zona, el contenido de humedad es extremadamente alto y la temperatura no es baja. Un ambiente tan cálido y húmedo rápidamente hace que la gente sude. Excepto Shomoy y Riberiah, todos en el equipo sudan como la lluvia. Hace mucho calor, ¿cuánto tiempo tenemos que ir? Tiona, que era muy extrovertida, se secó Bo, sino Riberiah, quien le dio a Tiona una mirada muy seria. Esto hizo que la última chica que se atrevió a tocar a su hermana instantáneamente encogiera su cuello como una arulla. Frente a los demás, Tiona aún puede ocultar su piel, pero frente a Riberiah, olvídalo, ella realmente no tiene el coraje. Shumo se sintió atraído por la voz de Riberiah. Este mago elfo solo es superado por fin en prestigio entre la familia de Loki, pero es extraño que en un ambiente tan caluroso, esta chica, que está escondida en la túnica del mago, no tenga ni una gota de sudor. La escena frente a él hizo que Shumo tuviera que preguntarse si este último había usado silenciosamente magia de atributo de hielo para refrescarse. Por supuesto, sin pruebas, no tomaría la iniciativa de preguntar. Continúe leyendo la cabeza y apúrese, y no sé cuánto tiempo ha pasado. En este momento, los pasos de Shumo se detuvieron levemente, frunció el ceño y fue el primero en percibir algo, no muy lejos frente a ellos, con el aliento de una criatura viva. Shumo no eligió crecer y recuperó la calma. Después de avanzar una distancia nuevamente, la cara de Finn cambió repentinamente y las orejas puntiagudas de Riberia se movieron involuntariamente. 3, 8, aparentemente, ambos sintieron la cosa al mismo tiempo. Todos están en alerta, está justo adelante. Finn sacó su lanza y dio una orden sin dudarlo. Los miembros del equipo incluían al reparador de armas, Go, y Shumo, el pescado salado. Todos los demás colocaron sus puntos de espíritu. Justo cuando cruzaban un bosque, una luz apareció de repente frente a ellos, y luego apareció una escena aterradora y repugnante frente a ellos. Vi un cuerpo inferior con pétalos de una planta, el cuerpo superior como una crisálida de gusano de seda, con una docena de tentáculos en la cabeza, y apareció un monstruo de unos dos o tres pisos de altura. La apariencia de este monstruo es bastante repugnante, pero sigue agarrando nuevas especies de monstruos con forma de oruga con sus tentáculos y metiéndoselos en la boca, como si comiera salchichas. En el equipo, los rostros de las chicas se oscurecieron instantáneamente y solo sintieron que se les revolvía el estómago. Si no fuera por su excelente resistencia, habría vomitado en el acto. Sin mencionarlos, incluso los hombres, sus rostros no son particularmente buenos, monstruos tan repugnantes, realmente no sé qué demonios son, y están demasiado dispuestos a responder. Tales monstruos no deberían aparecer. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 314 Reaparece el clon de la esencia inmortal, sin precedentes poderoso. Querida, es repugnante hacerme esto poco después de comer. Shumo frunció el ceño y se quejó enojado. Realmente no lo reconoció, que es exactamente esta cosa, se ve tan feo y es tan repugnante, esta mazmorra debe ser demasiado rara. Si lo adivinaste correctamente, debería ser un monstruo parasitado por Baoyu. La flor rey del cadáver, Titan Elm. Después de un periodo de observación, la conocedora Reveillia logró reconocer el verdadero cuerpo del monstruo. Como elfa envejecida, ha visto escenas aún más extrañas que esta, y no es gran cosa. Más bien, cuando todos seguían observando a este monstruo, este último parecía no tener espacio y todavía se movía constantemente hacia su boca, llenando una criatura similar a una oruga. Las orugas pueden cazar a otros monstruos y recolectar los cristales mágicos en el cuerpo de los demás. Ahora que ha sido devorado por el Titan Elm. 22 nuevamente, es concebible cuánto poder ha acumulado este tipo en su cuerpo. Al menos, ninguno de los monstruos que había encontrado antes podía compararse con él. En este momento, el monstruo detuvo repentinamente sus movimientos equipo. Inmediatamente después, la maldad sin fin irradió de este tipo grande en un instante. Cuidado, algo va a salir. Ribery, que era la más sensible, levantó rápidamente su varita y advirtió en voz alta a todos. Se podía ver por su expresión seria que las cosas eran realmente serias. Todos simplemente tomaron una formación y el monstruo frente a ellos ha sufrido cambios estremecedores. Tal vez sintió que la débil sangre de hada en el cuerpo de Aisy, este monstruo parásito, incluso arrojó la oruga en su mano, y su cuerpo comenzó a hincharse rápidamente. Una criatura similar a una esfera salió del torso verde. La escena frente a mí es realmente como un animal saliendo del cascarón. Los estambres inferiores de la enorme planta de repente comenzaron a expandirse continuamente y finalmente la parte superior del cuerpo del monstruo explotó repentinamente como un tomate maduro y el jugo púrpura se roció por todas partes. Vi un monstruo con piel azul púrpura y una apariencia particularmente femenina apareciendo frente a todos. El tamaño de su cuerpo es de tres a cuatro veces mayor que el de los humanos comunes e incluso es unos puntos más alto que el de algunos orcos con los ojos cerrados se ve muy raro con el nacimiento del monstruo humanoide un aullido penetrante sonó al instante se escucha casi todo el piso 59 ese tipo de sonido es realmente infeliz es tan desagradable que hace que las personas sientan la necesidad de suicidarse no solo eso sino que incluso el entorno de este piso también se ha visto afectado similar a entrar a la habitación del señor el fondo cambia a rojo oscuro en este momento el cielo en el piso 59 está completamente morado oscuro el hada inmunda es realmente aterradora y merece ser una especie creada por los dioses al y ya voy a comerte después de que salió el clon inmortal de ir shifting gritó en voz alta el nombre de la morados sin pupilas aún no pueden ocultar su codicia y malicia el impulso aterrador se extendió en un instante y todos en la familia Loki o en otras palabras todos en el equipo de expedición sintieron que se les hizo difícil respirar en este momento esto es del aplastamiento a nivel de la vida como ser humano no hay absolutamente ninguna forma de evitarlo maldita sea todo el personal está listo intentemos primero gracia por favor fin que todavía era el jefe del regimiento fue el primero en volver a sus sentidos primero simplemente aumentó su moral y luego miró a chong gi a su lado con una mirada seria y su expresión también era inexplicablemente preocupada se puede decir que nunca han visto un monstruo tan poderoso no sé si grace puede seguir actuando como un tanque no te preocupes fin todavía puedo acerrarme a este viejo hueso antes de que me caiga estarás bien en lugar de pensar tanto es mejor pensar en cómo encontrar los defectos de ese grandullón el clon de la sucia no les dio a todos la oportunidad de seguir discutiendo rugió palabras incomprensibles en su boca controló el látigo de vida en su cuerpo y al objetivo pero después de que esas enredaderas caen al suelo un barranco profundo se divide instantáneamente en el suelo tal poder es realmente aterrador es difícil imaginar cuáles serían las consecuencias si estos ataques cayeran directamente sobre el cuerpo humano aunque los miembros del loki familiar eran muy sensibles también planearon correr al lado de la inmunda y lanzarle un golpe fatal pero la ola de plantas formada por los látigos de vic circundantes es realmente aterradora el equipo cuerpo a cuerpo estaba completamente bloqueado y no había forma de alcanzar al hada inmunda la primera vez en cuanto al apoyo mágico brindado por ribiria y le filla el efecto no es particularmente obvio este sucio clon de hada parece estar lleno de resistencia mágica y el daño que le causa la magia es muy limitado sin embargo apareció una escena aún más desesperada vi que el sucio clon hada aprovechó la brecha cuando todos fueron interceptados levantó las manos y cantó el encantamiento en voz alta a su alrededor las fluctuaciones del poder mágico comenzaron a espesarse a una velocidad visible a simple vista que broma los monstruos en realidad pueden cantar encantamientos todos en Loki familiar que nunca habían visto esta escena inmediatamente se sintieron abrumados por el miedo por el contrario la gente de la familia de estia todavía estaba muy tranquila en este momento después de todo han visto la existencia de monstruos que pueden liberar magia e incluso el hada inmunda frente a ellos no es particularmente desconocida y la han visto antes la única diferencia es que este avatar de hada sucia no parece ser tan fuerte como antes mientras el encantamiento continuaba cantando la cara de fin se puso muy fea después de varios avances en vano inmediatamente decidió darse por vencido y saludó a todos para que regresaran a ribería quien también comenzó a cantar al mismo tiempo gracias por leer esta historia en maglmation punto com su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando capítulo 315 el arduo trabajo de la familia loki por un tiempo las fluctuaciones del poder mágico alrededor de ribería también se hicieron más densas sin embargo en comparación con el clon de hadas sucias sigue siendo inferior una es magia de ataque y la otra es magia defensiva ya sea poder mágico o calidad mágica es muy inferior finalmente la magia de los de que otras personas hablen para recordar frente a la magia amenazante siempre y cuando aquellos que no quieran morir básicamente se retiren al lado de ribería es decir detrás de la magia defensiva la barrera defensiva de ribería se formó instantáneamente formando un semicírculo y un escudo transparente de color amarillo claro protegió firmemente a todos casi en el momento en que se apareció extrañamente en el aire y luego una lluvia de meteoritos con llamas ardientes cayó del cielo una lluvia de meteoritos tan aterradora cubrió casi por completo esta área e incluso el aventurero más poderoso no podría escapar en un ataque tan rápido auge sonó una explosión violenta y una gran cantidad de meteoritos golpearon el suelo con llamas ardientes algunas de las cuales fueron 159 la tierra tembló continuamente y estallaron ráfagas de aullidos miserables se rompieron enormes baches en el suelo y todas las orugas cercanas fueron reducidas a cenizas por los meteoritos mirando a su alrededor sólo el área defensiva formada por ribería se convirtió en la última tierra pura sin embargo la situación todavía no es optimista el clon de la sucia es como no quisiera dinero pero cada meteorito que golpea la cubierta protectora causará un temblor de manera similar el poder mágico requerido para mantener la barrera defensiva también se consume rápidamente a una velocidad visible a simple vista vi el poder mágico en el cuerpo de ribería y con cada ataque su rostro se volvía más y más pálido perdiendo por completo el color de su esper no te rindas por mucho tiempo vamos ribería eres el mejor la magia de nadie puede igual arte ese monstruo está agotado solo necesito aguantar un poco más las personas que estaban protegidas por ribería estaban extremadamente ansiosas sin embargo no pudieron hacer nada lo único que se puede hacer ahora es ondear la bandera constantemente y animar a ribería en cuanto al resto solo se puede dejar a la voluntad de dios al escuchar el sonido en su oído ribería apretó los dientes y se veía muy violenta quiere regañar a su madre ahora incluso este enfoque puede afectar su imagen habitual estos chicos es como estar de pie y hablar sin dolor de espalda el monstruo del lado opuesto obviamente no es algo ordinario no solo puede usar magia ¿qué significa estar agotado? es ella la que está exhausta aunque ribería pensó eso en su corazón los movimientos de sus manos no se detuvieron y todavía vertió su propio poder mágico sin ningún esfuerzo por mantener la existencia de la magia defensiva finalmente el ataque similar a un desastre natural se detuvo repentinamente el ataque del hada sucia se detuvo de repente mirando alrededor en esta área circundante fue básicamente aplastada por la lluvia de meteoritos el cese del ataque hizo que todos los presentes respiraran aliviados dije todavía es demasiado pronto para relajar nuestra vigilancia la crisis no se ha resuelto dices un monstruo que puede cantar magia tendrá la habilidad de liberar magia de aniquilación puede la magia de defensa de ribería ser capaz de detenerlo sobrevivir al golpe de la magia de aniquilación shumo habló de repente haciendo que el corazón de todos se subiera la garganta nuevamente fin inconscientemente miró en dirección al clon de hadas sucias este monstruo que no conocían en absoluto y en ese momento comenzó a cantar de nuevo no solo eso las fluctuaciones del poder mágico alrededor del oponente eran aún más aterradoras que lista para moverse estar de pie en el mismo lugar y esperar es obviamente la cosa más estúpida en la trama original la familia loki optó por esperar y ver cuando se encontraban con el avatar del hada inmunda y esto fue hecho por la magia de aniquilación del avatar del hada inmunda casi aniquilado ahora shumo ya les ha dicho que el loki familiar endurecido por la batalla por supuesto tomará la decisión más correcta aunque esta decisión puede ser muy peligrosa es mejor que quedarse en el lugar y esperar a morir todos lancen una carga interrumpa su canto dijo fin con decisión y decisión ribería le soporte mágico remoto después de que la voz cayó fin tomó la delantera en la carga esta vez ribería que tiene una personalidad muy estable no dijo mucho como hechicera sabía muy bien lo aterrador que sería si el hechicero mantuviera la distancia y liberara magia muy cómodamente lo único que puedes hacer ahora es hacer lo que tienes que hacer le ya veo maestro después de que los dos se miraron abandonaron instantáneamente su defensa y comenzaron a cantar un encantamiento de ataque pronto las llamas inevitable el cuerno de guerra sonó con fuerza rodeando todas las guerras tiránicas quien lizao ven llama del loto rojo fuego sin piedad eres la encarnación del fuego barrido de miles de tropas poniendo fin a una guerra a gran escala quema todo la espada de sil mi nombre es alf guerreros embrujados arqueros del bosque los merodeadores que avanzan están al frente tomen sus arcos en respuesta a la voz de tus compatriotas toma las flechas y enciende las llamas las luces del bosque te ordeno que dispares flechas la flecha de fuego del duende cayendo como la lluvia los bárbaros son incendiados ribiría y lefía ya se han dado por vencidas especialmente la tímida lefía aunque vio los látigos de las enredaleras que se aproximaban no pudo hacer que dejara de cantar aunque estaba muy asustada sin embargo ahora es el momento de apoyar a nuestros amigos incluso si es para sacrificar su propia vida no dudará en hacer nada gracias por leer esta historia en magnatium.com su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando fin del capítulo gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal